Yo no voy a hacer más que una brevísima presentación de los dos ponentes que nos van a acompañar hoy. Me oigo las S como supermarcadas, no sé si es cosa mía así, ¿no? Algo falla ahí, yo no hablo así. Nada, les decía que yo solamente voy a presentar muy brevísimamente a las dos personas que nos acompañan hoy. Va a empezar Begoña Fernández Cabaleiro con la conferencia El Video Collage en Bucle, micro relatos del gran metarrelato. Begoña es profesora de la Complutense, adscrita a los grupos de investigación de estética contemporánea, arte, política y sociedad, y la Europa de la Escritura, un grupo de investigación interdisciplinar e internacional en torno a las relaciones entre la escritura y la imagen. También es profesora o ha sido profesora invitada en numerosas universidades internacionales. Ella es doctorada en Historia del Arte y es especialista en la crítica del arte contemporáneo, sobre todo en España, en el franquismo y en la democracia. Ha pertenecido a la Asociación Madrileña de Críticos de Arte, actualmente es miembro del Instituto de Comisión de Estudio de la Proyección Internacional del Arte Español Contemporáneo, ha sido o es miembro habitual en distintos jurados de adjudicación de premios de arte, y entre sus líneas de investigación están los temas de la posmodernidad, la transgresión, la interacción entre las artes y la hibridación estética y las manifestaciones estéticas en el neoliberalismo. Bueno, ha publicado diversos artículos y dosieres sobre estos temas. Y después de Begoña, creo que la idea es que Begoña haga su intervención, luego hay un brevísimo momento para preguntas o consultas o debate con un público, y luego se sube aquí Eduardo Maura y para no interrumpir el flujo del asunto, lo presento ya, ¿vale? No, yo creo, porque si no me voy a subir otra vez o volver a coger el micro y volver a hacer mis heces, no tiene sentido, así que os hablo mínimamente de Eduardo, que aquí lo debo tener en algún lado. Sí, que Eduardo Maura es doctor en filosofía, es profesor en la Facultad de Filosofía de la Complutense y coordina el máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura. Es también coordinador del Grupo de Investigación de la Complutense en Estética Contemporánea y ha publicado en diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, entre ellas Minerva, la revista del Círculo, y ha participado en nombres de conferencias y congresos, sus trabajos o su investigación se centra también en los campos de la estética, la teoría de la cultura y la teoría crítica, y en sus últimos años su actividad se ha centrado bastante en la génesis y configuración de las culturas audiovisuales. Ha publicado recientemente un libro que a mí me interesa por muchos motivos, pero también porque se aleja un poquito más de lo académico, que es el libro de los 90, Euforia y miedo en la modernidad democrática española, y antes había publicado también sobre Walter Benjamin en la editorial Bellaterra. Pues nada, sin más os dejo con Begoña. Y aprovecho para disculpar a Valerio Rocco, el director del Círculo, que le hubiera encantado estar aquí hoy, pero no podía, y bueno, así tengo yo la oportunidad de acompañaros. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos. Yo remarco que empiezo hoy cuarto por el tema del cronómetro. Y, bien, el videocolás en bucle. El videocolás en bucle, ahora sí, ¿no? Es mi distancia. Bueno, pues al afrontar esta conferencia, a mí me ha parecido que podría ser interesante, más interesante para mí centrarla, y para los oyentes quizás también, en los videocolás expuestos, aunque hay libros, ¿no? Y hay otros elementos de la producción de Boris Groys, obra de una riqueza de contenido amplia y profunda, difícil de abarcar, imposible abarcar, en 45 minutos de conferencia. Pero sí importante a la hora de asomarnos, al menos, a la profundidad y complejidad de su pensamiento. Desde mi punto de vista, el formato videocolás utilizado en este caso por Boris Groys constituye una forma de creación plástica visual que refleja con bastante claridad esta etapa que se ha venido denominando posmodernidad. La creación a base de fragmentos, en este caso fragmentos de películas, de todo tipo de vídeos, fotogramas, videoclips, sin seguir un montaje que vaya en una dirección o lo que podríamos llamar una línea de pensamiento lógica, refleja todas las rupturas de los nuevos tiempos con las grandes vías de pensamiento que orientaban la vida de los seres humanos en el periodo anterior o en la modernidad. Llegados a este punto, yo voy a hacer una aclaración que para quienes pertenezcan al mundo de la filosofía puede parecer muy básica, pero respecto a la modernidad y la muerte de los metarrelatos, pero que para personas que no conocen el tema y me consta que aquí las hay, sí que puede ser necesaria, me la han pedido y puede... Entonces, antes del surgimiento de la posmodernidad, los hombres y las sociedades se regían a través de... Estoy buscando las flechas para bajar, de una serie de relatos de carácter omnicomprensivo y totalizador que otorgaban una base estable a la vida. Estos grandes relatos garantizaban una determinada continuidad histórica, una estabilidad que aseguraba a los individuos un cierto horizonte, un cierto destino. Estos relatos, que por eso llegaron a llamarse metarrelatos, estaban caracterizados por tener visiones finalistas y determinaban fines a los que las sociedades se iban encaminando necesaria e inexorablemente o teleológicamente. Esto es una noción básica. Este planteamiento es cuestionado desde los inicios de la posmodernidad y ratificado por Lyotard en su famoso texto publicado en el 79, La condición posmoderna, y muestra cómo el desarrollo de la sociedad está marcado por un planteamiento diversificado, deslineado de esos grandes trazos esencialistas. Lyotard expone las razones por las que se desarrolla este pensamiento posmoderno, alegando como causa la muerte de los grandes metarrelatos históricamente divulgados en Occidente, cristianismo, ilustración, capitalismo, marxismo, fundamentalmente, divulgados en Occidente para espalanzar a la gente respecto al porvenir. Estos metarrelatos serían la promesa del cristianismo, de la venida del Hijo de Dios a la tierra para salvar a los buenos, condenar a los malos al final de los tiempos, la convicción de la ilustración, de que la razón sería la forma principal de conocimiento para poner fin a la ignorancia. Y aquí podemos ver algunos ejemplos en los que esto se va cuestionando. Está el famoso urinario de Dicham, tan mencionado ayer, frente a la fuente, una de las fuentes de la granja, la otra fuente que rompe con ese concepto de esa gran obra de arte, con unas orientaciones determinadas. Y en conjunto, es el hombre, la razón del hombre, el hombre narciso, que se llama un poco a sí mismo, es cuestionado, de alguna forma, en este otro narciso cómic del pop art, cuando Donald se está contemplando a sí mismo y ha captado, pescado a uno gordo, que es el mismo. El otro metarrelato, cuestionado es el marxista o el del proletariado, a través de la revolución, derrocaría a las clases sociales privilegiadas y opresoras para establecer un nuevo sistema libre de explotación. y la afirmación del capitalismo de que cualquiera que participe en él conseguirá la prosperidad. Estos son, según Lyotard, visiones utópicas y universalizables de la realidad y del mundo, con sentido teleológico y, por tanto, contrarias a la pluralidad. La caída en desuso de estas famosas narrativas es propia de la civilización postindustrializada y principalmente occidental, debido a las experiencias históricas traumáticas que ha experimentado y que han revelado su efecto ilusorio y su falsedad. En el nuevo periodo postmoderno, estos grandes relatos caen. Ya no se puede concebir la generalización de un solo sistema de vida o la implantación de un solo gran relato que dota de unos determinados fundamentos pretendidamente estables y duraderos a las sociedades. En el siglo XX, el desencanto y la creencia de que la humanidad jamás alcanzara algún tipo de utopía da paso al postmodernismo que surge paulatinamente en un tiempo de grandes avances tecnológicos y de globalización, a la vez que se desarrolla como efecto del consumismo y la cultura de masas. ¿Qué va a sustituir a esos grandes relatos, a esas ideas madre o grandes teorías que estructuraron la vida de los humanos a lo largo de siglos en Occidente? Y aquí es donde nos encontraríamos con el micro relato o el no relato como sentido. Sus manifestaciones artísticas es un poco lo que vamos a comentar. Bueno, yo no voy a entrar, o sea, a proyectar ahora este vídeo, por muchos conocidos y quien no lo conozca pues lo puede buscar, de John Cage, ¿no? Que es un ejemplo muy claro, siempre citado, del no relato, porque es el concierto que nunca se llega a producir, ¿no? Pero bueno, la posmodernidad es signo de renuncia a esas grandes narrativas y anuncio del nacimiento y proliferación de pequeños relatos, infinitos discursos en torno a la realidad, que no pretenden alzarse como el único válido posible. La realidad posmoderna es polisémica, fragmentaria y con valor incluso de no relato. Yo, ayer hablábamos del rectángulo negro de Malevich, ¿no? Yo he traído el blanco porque también es alguna manera de llegar al no relato, ¿no? En la posmodernidad se solapan una variedad casi infinita de micro relatos que no llegan nunca a someterse los unos a los otros. Los metarrelatos establecidos históricamente como sustratos espirituales y como prácticas de todos los hombres y culturas ceden ante el empuje del dinamismo, de la inestabilidad, del aparente sin razón de la posmodernidad que no permite establecer principios de índole duradera que sean capaces de arraigar en lo más profundo de las conciencias humanas. Ahora conviven de manera más o menos conflictiva una grandísima y compleja variedad de pequeños relatos que fluyen aisladamente sin interrelacionarse necesariamente. Bueno, esta profunda inestabilidad se manifiesta también en la condición del arte de la posmodernidad. Arte que pierde su aura, su condición litúrgica, su carácter único y especial y es reducido a mera mercancía sujeta por otra parte a su reproducción masiva y a una reorientación continuada. Pasaríamos de la gran obra de arte al automatismo en ese proceso a esa ruptura en la mirada a la que estamos habituados o a la que estaba habituado el hombre en la cultura occidental. Por tanto, este sería un ejemplo del gran relato o metral relato reflejado artísticamente en la escuela de Atenas y este va a sufrir un proceso. Se va a pasar de la objetualidad a la crisis del objeto en la obra de arte de la espiritualidad a la deriva laica al carácter mundano de la definición a la indeterminación y el azar de la clausura al inacabamiento de la unidad a la apertura. Esta es la situación de la obra de arte en el panorama de nuevos y plurales contextos en los que el hombre vaga sin telos sin finalidad. De acuerdo con este planteamiento la obra de arte se reduce a cualquier cosa. Deja de tener un principio estable que pueda definir de manera unidireccional qué es una obra artística. Los pequeños relatos son protagonistas del arte postmoderno heterogéneo en su esencia. Se trata de manifestaciones artísticas diversas que no buscan sobreponerse unas a otras sino que se simultanean. La dimensión artística que antes era una dimensión que obligaba a mantener una cierta distancia trascendental entre la obra y el espectador ha sido incorporada y superpuesta de tal forma en la realidad que supone en la posmodernidad una indistinción entre la realidad y la realidad simulada. Así nos encontramos ante unos individuos que han perdido la capacidad de penetración social que se rigen por el hecho virtual del número de seguidores algo que parece convertirse en el verdadero capital humano y social de la posmodernidad. Los hombres están regidos por tanto por una simulación de todo cuanto sea comercializable y producible. Se origina una realidad simulada en la que se pierden los enlaces sociales más básicos. El carácter social del hombre se derrumba y la experiencia se atrofia. En la posmodernidad artística ante el metarrelato capitalista se pone de manifiesto la exaltación de los impulsos y deseos de los consumidores a través de la publicitación de productos para su comercialización expansiva. Y se crea una realidad virtual y virtualizada fruto de estrategias de carácter mercantil que atrofia la percepción, se superpone a la realidad y origina una hiperrealidad que consiste precisamente en la superposición e indistinguibilidad entre ambos planos el real y el simulacro. Esta obra realmente a nosotros quizás no nos llame mucho la atención porque es el mundo que vivimos pero si trajésemos a una persona que vive en la naturaleza plenamente y la insertamos aquí en esta plaza no entendería nada. Estamos rodeados de símbolos de propaganda de consumo de lo que sea a los que estamos habituados que para nosotros son naturales pero que no no lo serían en otros casos. Por tanto, las manifestaciones artísticas de esta dinamicidad fluida de la sociedad postmoderna se caracterizan precisamente por ser expresión de una sociedad sin metarrelatos y sin fundamentos permanentes al no haber criterios básicos para establecer qué es y qué no es una obra de arte. Todo cuanto existe puede ser provisto de una cualidad artística. Los memes, por ejemplo, son formas concretas de generalización obscena del arte carente ahora de carácter contemplativo y litúrgico. El arte baja al terreno de la mera comunicación básica y simplificada entre los individuos. Se hace común la práctica de la manipulación de las obras de arte clásicas introducidas en los mecanismos publicitarios y reproductivos propios del mercado. Yo no me paro de comentar estos memes tengo hechos varios estudios sobre ellos y sobre una historia de la arte entera a base de memes que he recogido y bueno están por ahí publicados pero sí que creo que viene un poco a colación en la situación que estamos viviendo ahora. por tanto claro esta es una obra por ejemplo tremendamente significativa para mí porque es la Yoconda a la que Van Gogh está agarrando del cuello como ya ahogándola como amenaza la tiene como rehén ante mi nueva oferta pero mi nueva oferta es a la vez en la obra un formato de fotograma cinematográfico de una de las películas de cine americano. Bien entonces se puede ver por tanto que el arte desciende desde la esfera de la autenticidad primigenia y lejana hasta el terreno de la variabilidad de una realidad simulada caracterizada por su fluidez y que ya no busca ni parece necesitar de pilares fuertes y anchos que puedan dar un sentido esencial a la vida del hombre y a su actividad. Esto hasta aquí como para situarnos creo en modernidad posmodernidad metarrelato microrelato si no la gente dirá y este título entonces creo que ahora nos hemos situado un poco Boris Groys el videocolash como microrelato entramos ahora en el autor entonces en este encuadre de la caída de los grandes metarrelatos el fluir constante de microrelatos que generan un afuera sin referencias objetivas dando lugar a copias sin original podríamos encuadrar desde mi punto de vista los tres videocolash que presenta Boris Groys en esta exposición de leites iconoclastas cuerpos inmortales y la religión como medium tres piezas que forman una instalación audiovisual en la que Groys filósofo curador artista se apropia de fragmentos de películas documentales videoclips acompañándolos con un ensayo de viva voz en un análisis de contenido de los videocolash de Boris Groys ejemplos para mí de microrelato o acúmulo de microrelatos postmodernos curiosamente parecen volver su mirada hacia un metarrelato de la modernidad todo ha crecido de manera plural y diversificada todo es llamativo por eso perdón por eso es llamativo que el videocolash de Boris Groys dirija el pensamiento hacia elementos propios del gran relato moderno del cristianismo porque es la religión la inmortalidad y un problema importante en la religión que es la iconoclastia parece que estamos aquí de alguna manera oyendo los títulos la religión revelada el juicio de cara a la eternidad y a la inmortalidad y el problema iconoclasta pero también en estos videocolash vemos que se puede cambiar el sentido al proceso y partiendo del gran metarrelato religioso este se deconstruye transformando la fe cristiana en simple opinión la inmortalidad del alma en inmortalidad del cuerpo y la querella iconoclasta en iconoclastia cinematográfica una situación del pensamiento que en este ir y venir del proceso genera un pensamiento en bucle que es un poco el título de la exposición en el que se mueve la sociedad actual también en ese bucle del metarrelato al microrelato de su descomposición su composición su relación y que da título a la exposición ¿por qué relacionamos los videocolash de Boris con el microrelato postmoderno? bueno yo he cogido aquí algunos fotogramas que he podido porque he tenido difícil acceso a las imágenes y he hecho alguna chapucilla que se verá luego pero bueno entonces porque fundamentalmente porque cada uno de ellos no nos presenta una gran historia lógico deductiva lineal un gran relato lineal sino un ensamblamiento de fragmentos que cada uno de ellos un día generó una gran historia cinematográfica un vídeo o algún tipo de microfilmación casera cada uno de ellos reúne los fragmentos los restos de otras historias a veces grandes historias cinematográficas pero que ahora aparecen fragmentadas sin una lógica aparente que las enlace como vemos en estos fotogramas pocos que he podido adquirir es un collage de micro relatos extraídos de otras historias que un día fueron relatos mayores pero que ahora fragmentadas han dado paso a la manifestación de micro historias que ya no tienen una esencialidad sino la multiplicidad de posibilidades que brinda el azar solo hay huellas restos vestigios de hecho el collage en sí mismo como técnica intenta desde los orígenes configurar una imagen total a partir de muchas pequeñas piezas aquí tenemos muchas pequeñas piezas que forman una total una imagen global como los collages que hemos hecho supongo en el colegio casi todos y en esa composición hay un mayor o menor número de micro relatos que a veces generan ese modelo total conocido y en otras no yo creo que por ejemplo en muchos casos del cubismo sintético en que se utiliza el collage en primeros momentos no concluyen a veces en ninguna gran historia o gran imagen o imagen total bien entonces partiendo de esta base analicemos ahora los tres video collage brevemente brevemente o sea una síntesis cortísima que no da para todo lo que hay ahí pero que por lo menos a ver si nos anima a meternos un poco más en ellos entonces los tres video collage yo he empezado por la religión como medio la religión como medio bueno quería también señalar antes cuando hablaba del collage de esta obra que a mí me parece muy interesante que está hecha a base de collage de la artista británica Samira Harris que empleó más de un millar de fotos de personas que padecían cáncer cáncer de mama etcétera bueno pues para subastarla y obtener fondos pero que lleva ese secreto también de video collage solo que al final ha configurado ha vuelto de muchos micro relatos a darnos la imagen de una que pertenece al gran arte y al gran relato entonces me pareció interesante traerla bueno uy no me lo puedo creer que he hecho es que los tenía aquí desbozados y ahora no los no los tengo bueno pues nada entonces la religión como medium es uno de ellos de que forma nos presenta Boris Groys esta valoración tanto de la religión como del hombre creyente presentándonos la renovación de los componentes esenciales de ese gran metarrelato religioso histórico es que me he debido confundir de Power y entonces aquí sí tenía esos componentes una nueva divinidad una nueva revelación un nuevo hombre religioso esto es lo que él nos presenta en su voz en off en su texto dice en nuestra actual cultura postilustrada a la religión se la entiende habitualmente como una suma de opiniones particulares en consecuencia sobre religión se suele discutir en el contexto de las exigencias de libertad de expresión legalmente garantizadas expone Groys a través del contenido oral que acompaña a las imágenes en este desarrollo y centrándonos en el metarrelato del cristianismo la religión se ha convertido en un micro relato más tanto por esta manera de entenderla como por su escaso eco en la articulación del entramado social y por el cada vez más reducido porcentaje de seguidores con que cuenta en la sociedad actual bueno yo he traído para esto también algunos vídeos bueno fragmentos de vídeo entonces aquí religión como a medio uno que bueno como no tiene sonido podemos ir leyéndolo pero disculpad la calidad y luego que me disculpe también Manuel Fontán porque al final vas a aparecer tú porque no he podido acordarlo a tiempo y está extraído del que aparece en la página del círculo ante la imposibilidad de grabarlo abajo entonces bueno va diciendo a la religión se le entiende como una suma de opiniones particulares sobre religión se suele discutir en el contexto la libertad de expresión liberal garantizadas entonces dice también a la religión acaba diciendo es que no sé cómo sacarlo bien volviendo si puedo al powerpoint aquí en esta deconstrucción que hace Groys del gran relato del cristianismo los medios de comunicación se convierten en la nueva divinidad poderosa serán los que se hagan cargo de la nueva epifanía de la manifestación de una nueva revelación los micro relatos que completan el video collage la religión como medium van mostrando los componentes de esa nueva revelación creada por esos medios a través de noticias películas que cuestionan y transforman las verdades de fe y sus consecuencias morales e incluso a la misma figura de Jesucristo van cogiendo fotogramas de distintas películas en elementos se transforman en elementos del entramado informativo a través del que se pretende crear una nueva revelación dice Groys los medios están fascinados por la provocativa inaccesibilidad de los rituales sagrados durante muchas décadas se escribieron novelas o se hicieron películas sobre los secretos amoríos de los sacerdotes hoy en día parece que el código da Vinci se ha descifrado definitivamente que el mismo Jesucristo se ha convertido en una estrella en un tipo de figura que no puede darse si no se descubre no obstante Groys cuestiona también esa nueva epifanía de los medios dejando claro que no hay posibilidad alguna para otro relato esencialista sino que simplemente servirán para eliminar o contradecir al antiguo evangelio hoy convertido en opinión y sustituirlo por otro hasta entonces marginado o escondido el hombre religioso el hombre creyente que sigue estando presente en la sociedad actual aparece para Groys no como un ser con opiniones y con un pensamiento propio que lo define sino como un medium entre el mundo religioso que lo trasciende y el mundo real en el que vive y Groys confirma ese papel del hombre medium con la imagen del predicador sanador de enfermos a ver que me he liado en el nombre de jesús en el nombre de jesús bueno pues Groys confirma ese papel del hombre medium con la imagen de este predicador sanador de enfermos en medio de un encuentro religioso enfervorizado en el que realiza el milagro más deseado porque supone la curación del cuerpo y veremos que la inmortalidad del cuerpo es la que se busca en la contemporaneidad al conseguir la curación de un paralítico en el nombre de jesucristo repite todo el tiempo bueno aquí tendría la otra parte con la inmortalidad cuerpos inmortales la inmortalidad del alma a la inmortalidad del cuerpo y tendría también los puntos que destaque pero no la he traído la idea de inmortalidad es un elemento fundamental de cualquier creencia religiosa es que en realidad se sigue una creencia fundamentalmente por la promesa inicialmente por la promesa de inmortalidad que ésta lleva implícita y la búsqueda de la inmortalidad del cuerpo en nuestra sociedad genera numerosos micro relatos muchos manifestación del culto al cuerpo que sustituye la búsqueda del crecimiento espiritual la búsqueda de la unión del alma con Dios que era propia del gran relato o metarrelato del cristianismo para lograr la vida eterna ahora otros nuevos micro relatos sobre la inmortalidad del cuerpo vampiros zombies frankenstein muertos vivientes y el deseo de imperecedera belleza y juventud siempre buscadas por el ser humano sustituyen al cielo deseado y perseguido a través del camino espiritual del cristianismo pero esa multitud de micro relatos sigue reorientándolo al gran metarrelato histórico sustituyendo la gran idea cristiana de eternidad por otras posibilidades como vemos que expresan los fragmentos cinematográficos seleccionados por Boris Groys aquí es importante también porque él presenta fragmentos de películas que tratan sobre la vida después de la vida pero no entendida como resurrección cristiana sino a través de los imaginarios creados por el cine como hemos dicho ya zombies vampiros etcétera formas de inmortalidad de importancia creciente en nuestra sociedad atraen cada vez más especie de muertos vivientes estadio intermedio entre lo que está vivo y lo muerto que aportan un amplio abanico de posibles inmortalidades frente al único modelo la resurrección final de los tiempos que aportaba el metarrelato cristiano a la vez que marca toda una serie de pautas de vida para su logro la resurrección cristiana suponía todo un itinerario espiritual acompañado también de numerosos sacrificios corporales de cara a lograr esa purificación que alejase al ser humano del pecado para lograr esa vida eterna esa espiritualidad que le permitiese entrar en la inmortalidad del reino de los cielos Groys presenta esa posible inmortalidad del cuerpo partiendo del pensamiento de los biocosmistas rusos y concreta el resultado en modelos cinematográficos como los citados estados intermedios entre lo que está vivo y lo que vive en un tránsito hacia otra forma de vida y abre así una vía crucial en la sociedad contemporánea centrada centrada en la inmortalidad del cuerpo frente a la históricamente buscada inmortalidad del alma y lo que está haciendo en la mirada y lo que está Por otra parte, también queda patente a través de cada una de las imágenes que componen el videocolash que el cuerpo no entendrá la inmortalidad a través del sacrificio que enriquece al espíritu, sino a través del propio placer y del cuidado esmerado del mismo, sometido hoy a toda clase de terapias y formas de búsqueda de la belleza física, la perfección de las formas corporales junto al cuerpo o corrección de las manifestaciones del paso del tiempo, evitar el envejecimiento buscando la eterna juventud. Hay también algunos fotogramas que hacen referencia a estos elementos de la inmortalidad. Y deleites iconoclastas o la querella iconoclasta transformada en iconoclastia cinematográfica. Para llevar a cabo este proceso de reestructuración de una fe cristiana, que de paso otra epifanía, el medio que plantea o propone Croix es la iconoclastia. La ruptura de la mirada y la ruptura también con esa fe pesada de este fotograma, también de las películas de Buñuel y Dalí. Bueno, el término iconoclasta sabemos que tiene un origen religioso. El emperador bizantino León III impulsó la iconoclastia en el siglo VIII a través de diversas leyes para acabar con el culto a las imágenes religiosas. Según lo describe Rodrigo Díaz Cruz, este es un modo de protesta que involucra la destrucción o intervención de símbolos, imágenes o monumentos con un fin, ya sea social o político. Un iconoclasta es rebelde, irreverente y respetuoso revolucionario respecto a lo reconocido como sagrado. El término de iconoclastia ha pasado por extensión a otros ámbitos. En el relato cinematográfico estamos acostumbrados a asistir a la muestra de un gran relato con una estructura determinada propia del lenguaje cinematográfico que se desarrolla ya a principios del siglo XX. Boris Groys en estos videocolats rompe con esa forma de planteamiento. No ofrece ningún gran relato cinematográfico con su argumento, montaje, etc., al que estamos habituados, sino mil pequeños fragmentos, muchos, vaya, extraídos de otros grandes relatos cinematográficos, tomados desde los orígenes del cine hasta nuestros días. Fotogramas o planos de películas se entremezclan con imágenes de documentales, videoclips, anuncios. Son dos ejemplitos que he podido conseguir muy poco. Y con una voz en off donde, a diferencia de lo que ocurre en el gran relato del cine sonoro, voz e imagen frecuentemente no tienen la correspondencia lógica esperada. Con estos elementos compone la totalidad de la historia, entre comillas, porque realmente no hay historia. Son microrelatos, pequeños fragmentos que no generan en principio ningún gran relato, provocando una iconoclastia cinematográfica, ataque y destrucción de la forma habitual de las imágenes a las que nos tiene habituados el cine. El gran cine que ya iniciaran Dalí y Buñuel en sus experimentos cinematográficos por el año 29, La Edad de Oro, Un perro andaluz, y del que Groys selecciona los primeros fotogramas de su videocolash como un guiño, creo yo, posible, a la posible fuente de inspiración para él, o al menos a esa obra que fue uno de los primeros intentos de romper con el gran relato cinematográfico, cuando éste se estaba consolidando con un lenguaje cinematográfico definitivo. Econoclastia 1 es un poco largo, pero es que, bueno, me voy a saltar un poco, porque la primera parte es toda la reproducción del perro andaluz, fotogramas del perro andaluz que más o menos todos conocemos. Dice que el cine nunca ha estado en el contexto de lo sagrado desde sus inicios. Y lo va como alargando, ¿no? La imagen de todos conocida. Y luego lo enlaza, que es muy interesante, ¿no? Ya, pues con otro fragmento de otra película, que es Sansón y Dalila, ¿no? Es una gran producción del cine, ¿no? De estas de los años 50, históricas, con un gran derroche de medios. Y es interesante para mí, por ejemplo, que se haya centrado en esta imagen en la que Sansón, con su fuerza, empuja las columnas, los pilares que van a destruir el edificio. En este caso, Boris Groys, al crear los videocolas, cuestiona también la imagen sagrada, entre comillas, que adopta el relato cinematográfico en su formato de gran relato. Y realiza un cuestionamiento iconoclasta, como Sansón en la película, que al romper los pilares del templo hace caer todo el edificio, Groys rompe también los pilares de los grandes relatos cinematográficos. Que la misma historia de Sansón y Dalila es un ejemplo de esas grandes producciones cinematográficas, presentando en su lugar un videocolas de micro relatos que rompen con esa gran obra de arte históricamente considerada. Desde mi punto de vista, no se trata tanto de una iconoclastia realizada por el cine en forma global hacia otras formas de arte consideradas mayores, como la arquitectura o la pintura. Y afirmo esto porque el cine, aun teniendo en cuenta sus orígenes populares, entró en el mundo del gran arte, el séptimo arte, y consolida algunas de las grandes ambiciones de la pintura. El dominio del espacio, el deseo de lograr efectos de movimiento, la fidelidad en la reproducción del modelo. La plenitud del cine es la plenitud de la gran obra de arte visual como manifestación artística fundamental en el siglo XX, mostrando tanto sus obras maestras como obras menores, igual que había ocurrido en otros campos, en la pintura, en la escultura. Se cita, ¿no? Hoy el cine se ha vuelto, al menos parcialmente, invisible. Dicho de otro modo, el cine se ha vuelto hoy iconoclasta consigo. Es efectivamente una iconoclastia… Yo creo que mi reloj se ha parado, espero ir bien. Bueno, también del cine hacia sí mismo, a la vez que se convierte en el instrumento para cuestionar el gran metarrelato cristiano y ofrecer los sustitutos de sus pilares en la sociedad postmoderna actual. Bueno, valoración final o bucle final. Es que no me puedo creer que me hayan dejado las otras, pero bueno. Entonces, volvemos al bucle, en el que empezábamos al principio. La presentación en videocolás de esta lectura del metarrelato cristiano tiene su propio sentido dentro del entramado de fundamentación del autor. Todo está construido a partir de elementos tomados de los medios audiovisuales que nos rodean por todas partes. Cine, vídeos de todo tipo, fragmentos de informativos, o, como se expone en el propio texto que explica la obra, Pensando en bucle, es un ejercicio a medias entre el arte conceptual y la filosofía audiovisual, Peter Weibel, que cura imágenes y voces propias y ajenas, y concierne, como pocos, a la ubicua burbuja mediática en la que transcurren nuestras vidas. Esa ubicua burbuja mediática es la que presenta Groys como la creadora de los elementos constitutivos de la nueva religión. Leo, los medios de comunicación, dice Groys, intentan superar la revelación a base de desenmascaramientos y, al hacerlo, están demostrando su repetitividad inherente. Lo máximo a lo que pueden aspirar los medios de comunicación es a difundir una buena nueva que conviertan en mainstream, a la que antes era marginal y estaba escondida. A escribir un nuevo evangelio que posiblemente contradirá al antiguo como opinión, pero repetirá el bien conocido ritual de la epifanía religiosa. Y, como tal poder creador, esa nueva divinidad creadora y poderosa se hace ubicua. Bueno, eso dice, ¿no?, la ubicuidad, esa ubicua burbuja mediática. Se hace ubicua, es decir, presente en todas partes al mismo tiempo. Todos lo sabemos, los medios son así, pero con la ubicuidad que se atribuía al dios de la fe, ¿no?, ubicuo también, en todas partes, ¿no?, dando el ser a todo. Para finalizar este micro relato en bucle, que, por tanto, no debería tener como tal ni principio ni final, es importante señalar la ruptura del concepto, o más bien con el concepto que se pone de manifiesto en esta obra. Manuel Fontán, comisario de la exposición, en su comentario de presentación de la obra, hace referencia al planteamiento de Boris Groys de pensar en imágenes frente al histórico pensar en conceptos. Las imágenes no ilustran sin más a la palabra, sino que suponen un cierto ejercicio de reflexión en vídeo. Una de las características del discurso artístico de Boris Groys. La palabra no corre en paralelo con las imágenes, poniendo claramente de manifiesto que esa ruptura o correspondencia entre el concepto histórico construído sobre el lenguaje verbal y la nueva realidad sin conceptos que Groys muestra a través del vídeo collage unificador de micro relatos. Religión y sus componentes, que hemos citado, ¿no?, y eternidad son los dos elementos fundamentales para plantear una creencia religiosa. Ambos son reconstruidos por Groys a través de la herejía iconoclasta. La religión como medio, los cuerpos inmortales, los deleites iconoclastas. Reconstruye, ¿no?, a través del lenguaje de culto a la imagen que invade la sociedad actual y que es capaz de transformar ese gran metarrelato religioso en un nuevo relato plagado de micro relatos que el vídeo collage expresa por su misma forma estructural, consistente en una total desestructura, donde no hay linealidad alguna entre las imágenes ni correspondencia entre palabra e imagen. No obstante, Boris Groys, a través de estos tres vídeo collage, dirige nuestra atención hacia el gran relato religioso, por lo que, en un movimiento en bucle, volvemos del micro relato desestructurado en mil fragmentos a un metarrelato en el vaivén que caracteriza a la sociedad actual. Las imágenes de deleites iconoclastas, cuerpos inmortales y la religión como medium no comunican ni simplemente ilustran contenidos teóricos. Más bien, se las usa como cómplices para pensar en vídeo, haciendo jugar a las ideas con las imágenes en un movimiento de bucle continuo. No sé si os habéis enterado y os he animado a ver los vídeos con alguna idea previa. He intentado ser lo más simple posible. Bueno, a continuación abrimos un turno de preguntas, por si… Primero, ha habido algo que me ha hecho estallar, Mars teleológico, citando usted… Ya. Pero no digo que usted, digo, la condición postmoderna de optar, la sociedad del consumo, bodrillar, muy bien, sí, pero se olvidan de que, bajo mi humilde punto de vista, la teorización, lo que pasa es que es una anomalía salvaje, la teorización más brutal sobre lo que iba a devenir las sociedades capitalistas están en el capítulo sexto inédito, que Mars desgaja el libro primero, su sunción real del trabajo en el capital, que es específicamente el modo de producción plenamente capitalista. A partir de ahí, liotar o bodrillar o deber, pueden jugar, pueden hacer lo que quieran, pero un poco tiene que haber rigurosidad. El metarrelato del capitalismo tampoco ha finalizado después de la modernidad. No solo que no ha finalizado, es que ha triunfado. Y gracias a ese triunfo que supone la subsunción real en la que vivimos, son posibles los microrelatos llamados postmodernos. De otro modo, sería imposible. No sé qué piensa. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no considero que los metarrelatos hayan terminado. Por eso... Los postmodernos, sí. Liotar. Lo postmoderno... Ya, vale. Pero vamos, los metarrelatos en sí siguen vigentes, por supuesto. Simplemente por eso es una sociedad que yo veo como el bucle de ir de uno a otro. Y que en este ejemplo se ve claro. Sí, sí. En lo de Gómez, sí se ve. Se ve claro. Es un ejemplo muy claro de esto. Esta idea de la posmodernidad por donde ha empezado el cristianismo, el capitalismo, la ilustración de Marx. Pero claro, cuando se dice Marx es teleológico, cuando Marx lo que hace es una crítica brutal y fortísima de la teleología, fundamentalmente dentro de sus corpus teoría. Entonces, claro... No se ha dicho que Marx sea teleológico, sino que se plantea, plantea Lyotard como cuatro grandes metarrelatos que dan una finalidad, una teleología, un sentido a la vida de los hombres. Nada más. No tiene finalidad ni transparencia, usted lo sabe. Ya. Bueno, se agradece la matización. Es curro, es finosa, es que está en la línea del materialismo, historia y continuo. Sí, pero el deseo de una búsqueda de una felicidad dentro de un ámbito material. Pasamos a otra pregunta. Esto se ha puesto interesante. Bueno, muchas gracias. Has empezado con una especie como de alegato de modestia, pero la verdad es que has hecho un planteamiento sobre, digamos, la situación en la que se da el trabajo de Groys, o sea, digamos, la condición postmoderna del saber, el fin de los grandes relatos, los ejemplos que has puesto de esos grandes relatos, cristianismo, ilustración, capitalismo, marxismo, y creo que los está relacionados muy bien con los tres vídeos. A ver, los vídeos, entonces me gustaría, no sé si es una pregunta o un matiz, y me gustaría que me dieras tu opinión. Yo creo que lo que hace Boris Groys, que aquí trabaja como artista, pero también trabaja como artista cuando es filósofo, incluso cuando es filósofo académico, porque piensa y trabaja con imágenes. La filosofía tradicionalmente lo que se ha dedicado es a criticar las imágenes, no a trabajar con ellas. La filosofía ilustrada comienza con una crítica del conocimiento sensible, es decir, del conocimiento falseado de las imágenes, en Descartes. Lo que hace aquí no es tanto, digamos, hacer tres videoensayos activistas en los que se trata de demostrar o demostrar con imágenes y contexto que la pretensión de la religión es inútil porque no es más que una opinión entre opiniones y de demostrar en el segundo que la presunta inmortalidad del alma es un disparate filosófico y que todo lo que se puede aspirar es a la inmortalidad de los cuerpos y que, por último, la iconoclastia en el fondo no es más que una iconoclastia falsa y cinematográfica. Yo creo que lo que hacen los tres videoensayos es no deconstruir, digamos, lo digo de otra manera, en el fondo los temas de los tres videoensayos siendo muy gruesos son tres de los grandes temas de la filosofía. Son la religión, o sea, Dios, la existencia, digamos, extramental de un ser que no depende de nosotros, la inmortalidad del alma, otro tema filosófico al menos desde Platón, y la razón, porque la razón al menos desde la instrucción se ha entendido como iconoclastia. Pero creo que lo que él hace en estos tres videoensayos no es criticar a esas tres, digamos, imágenes de lo real o a esas tres grandes nociones filosóficas, lo que hace es curar las imágenes y los conceptos con imágenes y con texto del presente, acerca de esos grandes temas que no nos han abandonado desde que el mundo es mundo, por decirlo de alguna manera, y explicar en qué han devenido la actual condición postmoderna. Creo que yo he entendido así tu planteamiento. De manera que lo que hace Grois, ayer hablábamos de que Grois seguramente se le puede caracterizar como un fenomenólogo, lo que hace es una especie como de lo que Clifford Gertz llama una descripción densa de lo que está ocurriendo con esos temas en una condición que es completamente distinta a la del 18 o incluso a la del 20, porque es la condición, digamos, del mundo transformado digitalmente. Y en ese sentido, creo que el gran planteamiento de alguna manera por su parte es decir que pensar en bucle y pensar es lo mismo. No podemos no pensar en bucle. Pensar no se acaba nunca, la inteligencia no tiene fondo de saco, la imaginación tampoco, por tanto, no es que no pueda haber más relatos esencialistas, es que cualquier relato esencialista acabará siendo un relato parcial que acabará siendo comprendido por otro relato que pretende ser más esencialista que a su vez será comprendido o por otro, porque el día que eso se acabe habremos acabado, ese sí que será el fin de la historia. O sea, que hay también un cierto elemento hegeliano como lo hay en el marxismo, en este planteamiento. Te iba a hacer una pregunta, ¿no te parece, porque me ha fascinado mucho y me gustaría conocer cuanto antes tu colección de la historia del arte en memes, porque me ha fascinado mucho lo que has hecho metiendo emoticones y caritas contentas en, pues eso, en algunas de las grandes obras de arte de la tradición. Bueno, eso no lo he hecho yo, yo las he recogido, no las he hecho yo. Pues más mérito todavía. Claro, mi pregunta es, claro, me he acordado inmediatamente de Duchamp pintándole bigotes a una reproducción de la de la Yoconda, en fin, y muchas otras. ¿Tú no crees que hoy formarían parte del canon de la vanguardia clásica, histórica, esas imágenes, si la transformación digital de la realidad, la virtualización, internet, se hubiera producido no a partir del año 2007, sino a partir de 1907, cuando se inventa el cubismo? O sea, ¿no te parece, o se podría, en tu opinión, decir que quizás la modernidad no sea o se pueda caracterizar como una especie de reedición de la modernidad bajo las condiciones tecnológicas del tardo capitalismo? Sí, sí, yo sí que lo creo. O sea, creo que yo creo que cada etapa tiene sus manifestaciones artísticas propias. A mí me parece que el cine fue la manifestación por excelencia del siglo XX, pero me parece que va en la línea de la red y de internet en el siglo XXI. por eso yo hice esta recopilación, esos memes que son tres o cuatro, yo los tengo desde la prehistoria hasta nuestros días recogidos y trabajos publicados sobre ellos son obras de, porque es un replanteamiento de los elementos constitutivos del arte en general, del creador, del receptor y de los medios para mostrarlos. Para mí, yo lo dejo abierto a mis alumnos, lo explico en clase, la obra de arte transgredida, aprovechando estos memes, pero podríamos acudir a muchos otros y les dejo abierto ese campo como algo que a mí me parece que puede ser la manifestación por excelencia del siglo XXI o por lo menos de las décadas que estamos viviendo. Desde mi punto de vista es así, así lo reconozco, así lo afirmo, así lo he escrito, no rotundamente, pero sí como algo que abro a los alumnos para que ellos lo sigan e incluso luego ellos se motivan y me buscan, es que no sé si tengo aquí, si la tengo, os la muestro, pero por casualidad, sí, el entramado artístico que era inicialmente artista, obra de arte, receptor, más o menos clásico y en la posmodernidad hay un creador anónimo porque estos memes son anónimos y empiezan a circular y te llegan en castellano si tienen una frase y en rumano o en ruso. La obra anónima, no reconocida no comercializada de momento porque yo, por ejemplo, para publicar memes de estos se le ocurrió a la revista vamos a pedir permiso digo, pues si son unos memes que andan por ahí que usa todo el mundo pues algunos se negaron y no eran artistas ni nada de esto y un receptor también anónimo y globalizado porque nos entran a todos y es imposible controlarlo, ¿no? Por tanto, los espacios han cambiado también. Es el concepto museo, ¿no? que está en tu campo calle, espacio virtual, red, red social. Creo que esto no sé si responde un poco a tu pregunta y luego respecto a lo de Grois que me habías comentado anteriormente, a ver, yo no sé si me he explicado mal, yo no he querido centrarlo en una crítica al metarrelato religioso. Es un ejemplo muy claro por sus títulos pero hay que ver los vídeos, o sea, por eso he dicho es imposible en 45 minutos comentar todo el grosor, la hondura y la cantidad de cosas que plantea en contenido Boris Grois en esos videocolats. Y entonces ahí estaría el cuestionamiento de muchos metarrelatos, de todos. Pero es verdad que la forma que él le da y yo la utilizo simplemente para decir que hay un vaivén o un bucle entre micro y macro, ¿no? Que se va de uno al otro descomponiendo y componiendo. Que uno ve estos títulos y dice ah, esto me suena religioso y él dice no, yo cojo este y lo descompongo para crear otros micro relatos. Eso es lo que me parece pero no, si se ha entendido eso yo no he querido centrarme solo en que haga alguna crítica a la religión lo que pasa que en este caso era muy claro y para sintetizar más fácil. Quizá tengamos tiempo para una pregunta más y si no pues... ¿Vienen publicados ustedes el libro que es la historia de la prohistoria que ya estábamos a ver? Pues mira, o sea, sí, no, tengo publicado un capítulo de libro y un artículo pero no me han dejado poner todas las imágenes porque no te dejan es imposible, es imposible. Aparte de que son muchas, o sea, yo sí que los tengo en PowerPoint y bueno, yo solo por coger un ejemplo empiezo en Egipto, Grecia y voy recorriendo todas las etapas. Aquí si os fijáis en estas, incluso tienen estas tres o cuatro que cogí tienen una linealidad histórica. Empezamos en el mundo clásico con este, ¿no? En el románico, en el renacimiento, en el 17 y luego ya pasamos al, bueno, 19-20, ¿no? Lo que pasa es que yo cambié este porque me parecía que este es muy significativo de lo que se está haciendo con el arte. Me parece que es espectacular y que aúna todo, ¿no? Entonces... O sea, que falta alguien detrás de Van Gogh, ¿no? Y alguien detrás del que está detrás de Van Gogh. Hay una... Perdón. Antes que sigan adelante y me vuelva a enrollar. No sé si es porque nací en el siglo XX y estoy signada por él, pero considero que cuando yo... cuando yo apreso el microrelato como tal, en mi cabeza voy construyendo un nuevo metarrelato. Le pasa a la gente, le pasa a los jóvenes. Yo, por ejemplo, ayer estuve comentando con mis hijos lo que había oído aquí y me miraban como diciendo, mamá, ¿qué estás diciendo? O sea, los jóvenes no perciben el mundo como lo percibo yo. No. Claro, pero ¿eso es positivo o no lo es? Una pregunta que dejo librada es que me quiera contestar. ¿Es positivo eso o no lo es? Bueno, yo creo que es positivo. Todas las generaciones hemos ido viendo el mundo diferente. ¿No es positivo y negativo? Bueno, no es positivo y negativo, pero es negativo. ¿Es negativo? ¿Por qué? ¿Es negativo? Porque tú te cuentas a ti mismo qué es lo real que el papel juega en la calidad y para eso necesitas no tener un planteamiento que no exista. Necesitas entenderlo de manera genérica. Si eres Hege, te sale la filosofía del fin. Pero si no eres Hege, te sale un relato que hay que vivir. Que creo que no es una cosa que yo tengo aquí que no lo tomas a mamá voy a poder tratar porque no vamos a llegar a los temas que dicen que no puedo decir que también he escrito yo. Sí. Y es que yo llamo a la persona porque explica que hay una entero economía entre, digamos, su texto que no ha conocido una película de la imagen. No es todo. O sea, el texto no es el tiempo, no explica lo que hay de la imagen. Y las imágenes no se lo fijan como una explicación directa, no se lo fijan como una explicación directa de lo que hay. Y en ese sentido hay una explicación como el mecanolazo del mecanolazo proeisiano que consiste en que es el texto solo. El texto es impecable y analítico. No hay gente de mucha referencia al ensayismo de Boydoy. El hombre de Boydoy empieza trabajando en la academia que no se ha delineado, ha trabajado en la academia alemana y ahora es luego el profesor de la Universidad de Nueva York que no es un ensayista de autoridad. Lees el texto y es un texto impecable del doctorito. Pero aquí está puesto no a servir sino en simultáneo a otras imágenes que se parecen bastante a un parveo de la auricua o de una mediática en la que vivimos. En ese sentido yo creo como yo siempre la he interpretado como una metáfora de que se puede y se debe seguir pensando a pensar en un parveo de una. No tienes que dejar que te consuma o sea que digamos que te impida pensar lo que te hago. No tienes que y tienes que evitar y todo esto empezando por su cuenta aunque te equivoques que ocurra eso que decía la otra persona en la edición de la educación que la propia cultura en la que vive enchufa un concepto a la institución de la imaginación que evita que pienses. Y la imagen ante eso con bastante más fortaleza y aportar que la nacionalidad. Por eso las sobre el tínate conviene de un autópata que la única que sea digamos la forma científica del siglo XX y con la clasera dinámica y movilidad de la realidad se hace que es atrapado para un traje de los que no son y además en esa maradoja es muy importante el momento en el que evita ese texto ese pasaje sobre el tínate bueno lo que ocurre es que tú hipotecas con el truco de tu consciencia en el truco del trato de la película lo que ocurre es que esa película está empezando si esto pica por mucho si esto empieza a ocurrir porque tú lo que revises lo que hagan tanto Oscar y es lo que está pasando por la actual televisión multimedia si eso empieza a pasar a todas horas en todas partes siempre bueno digamos estamos en una situación en la que las dificultades para pensar técnicamente no sé si son mayores o menores pero son otras y hay que y hay que creer que la ley yo pienso que ese es el riesgo cuando yo veo los microrelatos y los identifico como tal y llegan a conformar en mí un nuevo metarrelato estoy dejando de pensar no sé si me explico no quizás es un metarrelato es un metarrelato es un metarrelato más allá de lo que yo diría que por eso te puedo preguntar además hay algo que me hable mucho el carácter físico y todo esto no es un metarrelato pero precisamente porque está iniciándose muchos metarrelatos que llevan a otros metarrelatos yo creo que no dejamos de pensar la nueva generación lo veo en mis hijos también piensan de otra forma y también hay algo de lo que no hemos hablado todavía o no habéis hablado y yo no sé si me hable de un gran que es que el cine no tiene nada que ver con el cine de la hora en los últimos 10-15 años nos enfrentamos el cine de otra forma exacto tanto el medio el objeto cine el espacio cine el espacio compartido cine y también nuestra propia actitud ante la película que está haciendo ha cambiado completamente claro entonces no sé a lo mejor hay que decir de algo distinto avanzo hay que hablar más cosas faltan capítulos que hay un último que hay que repito entre las redes sociales no sé si quería una pregunta no encuentro gracias no encuentras que realmente lo del micro relato es una forma de entretenernos el pensamiento con eso de que que haces tiene mucha aprieta poco abarca el hecho de querer investigar en tantos y desperdigarse en tantas formas y tantas críticas hace eso que decía no sé qué filósofo americano dadles información y creerán que piensan no es una forma de romper un poco el trabajo del artista a lo largo de los siglos que ha sido enseñar lo que hay que la gente vea critique y piense porque no te da tiempo a pensar la sociedad actual no te da tiempo a pensar y eso es algo que tenemos que imponernos al negarnos a ello en que no nos robe nuestro tiempo para pensar criar pensando escribir lo que sea todo el tema todo lo que el ser humano puede llegar a ser para diferenciarse de los animales ¿cómo lo ves? tú que has estado viendo tanto esto ¿cómo te ha robado el tiempo y te ha impedido llegar a algo? a ver no yo creo simplemente que que vivimos la sociedad ha cambiado y que no es lo que decía al principio hay una gran idea o un gran planteamiento humano o del pensamiento por el que se rige la mayoría todo se ha pluralizado pues porque como hemos dicho la sociedad cambia y eso llevaría un debate mucho más profundo que puff lo que me parece importante es la formación yo me lo planteaba ahora para analizar críticamente las imágenes que eso es una formación que no recibimos pensamos en vídeo mucho más que en palabras y por eso o sea es que hay mucho mucho fondo en todo lo que hace Groys al desestabilizar o no poner en relación el texto con la imagen nos está diciendo que hay ya dos formas de pensamiento que no van coordinadas y las dos nos enriquecen lo que pasa es que estamos más hechos para la palabra también tal por cómo está constituido el sistema educativo que para la imagen aunque la imagen nos invade constantemente y la recibimos y la reciben los niños los jóvenes acríticamente que es un poco lo que deberíamos bueno pues eso fomentar pero es difícil entonces además nos acostumbramos a ellas y nos parecen normales nos chocan cuando salimos del ámbito igual que yo os decía en la imagen esta de la plaza llena de publicidad si traemos a alguien del campo que está todo el día en el campo y lo metes ahí en la Gran Vía o en Picadilly Park o lo que sea lleno de carteles publicitarios no entiende nada entonces bueno pues no sé creo que bueno se me ha ido un poco la idea pero de lo que se trata es de de saber leer las imágenes o sea no solo que nos bombardeen y las recibamos pasivamente que es lo que nos está ocurriendo con el móvil todo el día en la mano entran una detrás de otra y nos habituamos a ellas yo en una experiencia que estuve fuera de España en Kenia 20 un mes sin ver nada de publicidad cuando llegué aquí me abofeteaban los carteles de verdad era como o sea después de una semana ya no entonces ¿por qué? porque nuestra sensibilidad se habitua a ese bombardeo y es tal que tampoco nos da tiempo a pensar y además nosotros mismos como decías la actitud del espectador ante la imagen ante la película ¿qué es? voy a llegar a mi casa me tiro en el sofá y lo que me echen que tengo que desconectar y descansar pero es recibir acríticamente entonces ahí es donde donde me parece a mí que hay que poner un poco el meollo y que partiría de la base educativa pero yo esto lo digo hace mucho tiempo y nadie me hace caso así que lo repito ahora no sé si con el mismo éxito bueno yo mi reloj se ha parado y yo creo que mi pobre Eduardo le estoy dejando sin tiempo no yo creo que terminamos con esto lo siento si hay más preguntas luego habrá otro ratito de discusión porque si no se nos va a ir mucho muchísimas gracias Begoña y nada sin más muchas gracias a las gentes del círculo y a y a todas vosotras y vosotros por venir voy a intentar mantener la intensidad del debate que estabais teniendo de la conversación que estabais manteniendo y también la intensidad que nos acompaña hace unos minutos de unos bombos que nos que nos ayudan también a espero que a concentrarnos gracias bien mi intención en los próximos minutos es simplemente presentar algunas ideas sobre la cultura y el arte contemporáneo desde el punto de vista de Boris Grois y muy concretamente de la conversación que sobre la cultura y el arte contemporáneo viene manteniendo Boris Grois con el ya célebre canónico pensador alemán Walter Benjamin voy a hacerlo de la siguiente manera voy a presentar dos líneas de argumentación dos bloques de ideas tomados de Grois y parcialmente de Benjamin y voy a presentarlos consecutivamente uno detrás de otro finalmente voy a recoger ambos bloques en forma de dos preguntas dos bloques dos preguntas primera idea o primer bloque de ideas el siglo XX a partir de la emergencia de los grandes medios de comunicación de masas y de lo que Benjamin no sin ambigüedad llamó la época de la reproductibilidad técnica fue la época del declive del aura y por tanto del fin de la experiencia singular única y genuina aquí hay que hacer un primer matiz que es que Benjamin no habla tanto de declive del aura aunque es una expresión que si se puede encontrar como de aniquilación o aniquilamiento vernichtung y de destrucción del aura charsterung esto es el declive del aura no se produce naturalmente como quien muere en la cama se produce violentamente es un fin violento del aura el siglo XXI piensa Grois al contrario que el XX es la época de la reemergencia de la recuperación del aura solo que a través del arte contemporáneo primer bloque de ideas fin violento del aura reemergencia del aura a través del arte contemporáneo en el siglo XXI es conocida la idea desarrollada por Benjamin hace casi 100 años y me vais a permitir que me ciña bastante al texto por aquello de cumplir con los tiempos es conocida la idea desarrollada por Benjamin hace casi 100 años según la cual la evolución de la cultura moderna tiene que ver con la emergencia de la época de la reproductibilidad técnica de todas las cosas fundamentalmente a través de las imágenes de base fotográfica tales como el cine la fotografía utilizada en medios de comunicación y la publicidad así como la radio Benjamin es un pensador de la publicidad del primer cine y de la radio no de la televisión no de la televisión no de ninguno de los medios de comunicación posteriores Benjamin describe esta época con el rótulo destrucción del aura el destino de la cultura moderna sería pues la pérdida de la quilla ahora de la obra singular y de la capacidad para la experiencia singular experiencia y obras singulares que se pierden en el flujo de una reproducción incesante de contenidos visuales que no permiten ya distinguir entre copia y original entre lo singular y lo múltiple lo único y lo múltiple o entre la recepción concentrada la concentración que exige la obra de arte singular y la recepción distraída o descentramiento que permite la obra de arte posterior en el énfasis de Groys la obra de arte clásica pierde el aura porque pierde el contexto cultural en el que podía ser identificada como una obra especial o lo que es igual no se puede ser especial sino un contexto que te señale como especial se es especial únicamente en un cierto contexto ese contexto es el de la tradición ejemplificada fundamentalmente por el museo en nuestra cultura el diagnóstico de Benjamin obviamente tiene aspectos ambiguos en los que Groys no quiere entrar porque Groys no está escribiendo una introducción a Walter Benjamin aspectos ambiguos que son fundamentalmente el hecho de que no sabemos leyendo a Benjamin y sus diferentes versiones de este argumento si hay que alegrarse o hay que entristecerse por la destrucción del aura no sabemos si la pérdida del aura si la destrucción del aura permite gozar de nuevas experiencias culturales como el cine más dinámicas si libera al espectador del yugo de la tradición o si lo deja al contrario abandonado al caos de la modernidad tardía pobre de experiencias incapacidad de tener experiencias propias singulares y todo ello justo después apenas unos años después de una guerra química cruenta la gran guerra y con el fascismo sonando a todo trapo en la radio en busca de una segunda guerra mundial el declive así llamado la destrucción del aura es el resultado de un proceso social general en el que el gran factor es la tecnología lo que destruye el aura es fundamentalmente la recepción de la tecnología en la Europa de entreguerras eso es lo que destruye piensa Benjamin el aura una cierta recepción de la tecnología no progresista una recepción realmente no controlada por las fuerzas progresistas los ensayos de Benjamin sobre la fotografía y el cine por tanto no pertenecen a los campos de los estudios fílmicos o fotográficos sino a una reflexión general sobre el papel de la tecnología en la modernidad tardía en condiciones de potencial estallido bélico lo que pasa es que todo esto está muy conectado tiene mucho que ver con el asalto a la institución arte llevado a cabo por los nuevos movimientos artísticos particularmente para Benjamin el dadaísmo y el surrealismo todo ello en un contexto de violencia social y política como los años 30 europeos la Europa de entreguerras muy fundamentalmente en Alemania Benjamin por tanto está hablando de la destrucción tecnológica del aura que es un proceso extraartístico que trasciende lo artístico pero que tiene obviamente un correlato y unas consecuencias artísticas en un artículo de 2009 titulado la topología del arte contemporáneo Groys plantea que la idea central del arte moderno fue la creatividad su impulso la ruptura con el pasado su objetivo un nuevo futuro artístico un punto cero de tradición la paradoja obviamente es conocida es que en tanto que moderno el arte de las vanguardias en tanto que movimiento de ruptura tiene el deber de ser iconoclasta pero ser iconoclasta es de alguna manera relacionarse con la tradición es un modo de relacionarse con la tradición no se puede ser iconoclasta si no es con respecto al museo si no es con respecto a la tradición no se puede negar el papel de la tradición en la iconoclastia se dijo ayer lo insisto insisto en ello aunque solo sea para romper con él el iconoclasta necesita del museo necesita del contexto museístico tradicional debido a esta centralidad que para la modernidad artística tiene lo nuevo la creación de algo genuinamente rupturista que es una intensidad que requiere de una intensidad artística y cultural muy específica muy concreta y que es una intensidad agotadora esto se ha dicho muchas veces las vanguardias artísticas la modernidad artística es agotadora implica una incesante cantidad de trabajo es enormemente trabajosa esa agotadora intensidad esa agotadora cantidad de trabajo que hay que llevar a cabo termina generando termina generando alguna clase de distancia o termina generando alguna clase de suspicacia con respecto a lo conseguido con respecto a los resultados obtenidos tanto esfuerzo para qué tanto esfuerzo para qué y en ese para qué tanto esfuerzo es donde se puede contextualizar la emergencia de una cierta cultura postmoderna creo esa cultura postmoderna es una cultura en la que lo que prima es fundamentalmente el comentario y la reflexión sobre los límites del proyecto moderno y sobre el agotamiento del proyecto moderno agotamiento que es en dos sentidos que es dúplice el agotamiento físico del proyecto moderno que sea desfondado a base de correr y correr y correr y también el agotamiento de sus fines el agotamiento de una cierta cantidad de objetivos que al no conseguirse al no obtenerse pues genera una sensación de desánimo o de desencanto el problema del cansancio es un problema de medios las piernas no dan más de sí y es un problema también de fines los fines no se obtienen no se llega a la meta en estas condiciones la posmodernidad se distancia del proyecto moderno y procede a realizar un comentario sobre sus límites y sus posibilidades un comentario que podemos llamar a veces más empático a veces más irónico a veces más alegre a veces más entristecido más apocalíptico más melancólico hay posmodernidades melancólicas hay posmodernidades joviales en todo caso hablamos del agotamiento Groys en este texto de 2009 al que me he referido la topología del arte contemporáneo señala que es posible comprender la transición del arte moderno al arte posmoderno y del arte podes moderno al arte contemporáneo a través de la noción benjaminiana de aura a la que ya me he referido la definición benjaminiana de aura es un cierto entretejido un cierto entretejido de espacio y de tiempo tener aura es tener un cierto entretejido de espacio y de tiempo tener un contexto en el que poder singularizarse en el que poder destacar en el que poder ser una misma en el que poder ser una misma bien Groys plantea que para pensar la transición de lo moderno a lo postmoderno y de lo postmoderno a lo contemporáneo en el arte podemos recurrir a la noción de aura pero no como sucede habitualmente en la academia e incluso en el museo contemporáneo para decir que benjamin tenía razón porque benjamin pensaba que el fin del aura era irreversible no lo dice nunca pero claramente es una premisa que es irreversible y lo que Groys dice es vamos a volver al concepto de aura para señalar que no es irreversible sino todo lo contrario que está volviendo que lo que está reemergiendo en el arte contemporáneo es un nuevo estilo de aura una nueva aura vivimos en la época de la revitalización del aura como signo del presente el aura desapareció porque se vio desplazada por la vorágine de la reproductibilidad el aura destruyó la condición original las cosas se volvieron anónimas se volvieron citables sin contexto empezaron a fluir libremente y ahora sin embargo las cosas están volviendo a encontrar un cierto lugar un cierto lugar ¿cómo lo hacen? una vez se habían perdido una vez se habían diseminado lo hacen a través del arte contemporáneo bien la idea es fundamentalmente la siguiente los originales las obras de arte las grandes obras de arte tienen una historia tienen un contexto en el que emergen tienen un contexto en el que se reciben como tales y se leen y se disfrutan como tales grandes obras de arte las copias no las copias no tienen casa las obras de arte originales grandes obras de arte tienen un lugar donde asentarse y donde hacer su vida que es el museo las copias no las copias dimanan no fluyen por la esfera digital por lo que por lo que Ito Steyer llama las playas de las economías digitales y fluyen de móvil en móvil de meme en meme y de captura de pantalla en captura de pantalla yo creo que aquí el fenómeno clave es la captura de pantalla como realmente el modo de imagen característico del presente se había perdido por tanto en las playas de la economía digital la imagen y ahora de repente es recontextualizada a través de una práctica que para Groys define el arte contemporáneo que es la práctica de la instalación el retorno del aura se produce a través del arte contemporáneo y a través muy concretamente de la primacía de la centralidad de la forma de la instalación ¿por qué? porque la instalación extrae las diferentes copias los fragmentos de películas los fragmentos de la vida cotidiana los vídeos caseros los fragmentos de la vida cotidiana que en su momento formaron parte de Colás y que ahora forman parte de Colás digital la forma artística de la instalación como medio de medios permite que todas esas cosas que se habían perdido encuentren una especie de hogar temporal que es la instalación son recogidas recontextualizadas por la instalación que les da un cierto sentido aunque sea un sentido temporal que puede durar unos meses que puede durar unos años que puede durar el tiempo que considere el museo el tiempo que considere el curador el tiempo que considere el artista y aquí nos encontramos con que lo que se había perdido es de alguna manera reencontrado lo que se había desubicado es reubicado aunque solo sea temporalmente en el contexto dice Groys fijo estable y cerrado de un aquí y ahora topológicamente bien definido la instalación es un aquí y ahora de la imagen errante es un aquí y ahora de la imagen errante es un retorno del aura muy bien esto también permite repensar el concepto de originalidad que es lo original de esa imagen nada en sí misma la imagen sigue siendo la imagen de una película la imagen de la vida cotidiana la captura de pantalla de lo que he comprado hoy del paseo que estoy dando o el meme que me han enviado por whatsapp y que estoy compartiendo masivamente con mis contactos perfecto no hay ningún problema el meme no es original lo que es original es que el meme aparezca al lado de una imagen de una película que aparezca al lado de una imagen de mi vida cotidiana que aparezca al lado de un selfie lo original es el contexto en el que el meme reaparece en el que el trozo fragmento de película reaparece la instalación hace todo esto escoge objetos los dota de relaciones nuevas sorprendentes a veces y las presenta al público de manera original es la instalación quien lleva el peso de la originalidad nunca más nunca más la obra en sí misma nunca más el fragmento de la obra en sí misma bien hasta aquí el primer bloque segundo bloque la principal preocupación piensa Groys aquí en un texto de 2016 titulado Entrar al flujo que está en un libro de ensayos titulado Arte en flujo bien en 2016 Groys plantea que la principal preocupación el objetivo de la gran obra de arte os pido que hagáis aquí un pequeño borrón y cuenta nueva hemos cambiado de bloque el objetivo del gran arte de nuestra tradición cultural ha sido la búsqueda de la totalidad dice Groys la liberación de las ataduras de lo concreto de lo particular para alcanzar la libertad la obra de arte clásica sea pictórica sea escultórica sea arquitectónica sea musical cualquiera de las grandes obras de arte del sistema de las bellas artes francés del 18 busca de alguna manera liberarse de las ataduras de lo concreto busca alcanzar la libertad aspira a durar para siempre la obra de arte clásica aspira a durar para siempre y para durar para siempre necesita de algún aliado que otro y el principal aliado para durar para siempre de una obra de arte es el museo otra vez es el museo el que permite que la obra de arte pueda cumplir su aspiración el arte contemporáneo al contrario dice Groys ya no aspira a esta clase de totalidad no aspira a alcanzar la libertad sino que busca fluir busca formar parte del mundo como información busca ser más bien documento busca más bien formar parte si acaso del archivo del archivo de un cierto archivo y para ello necesita aliados diferentes nuevos aliados esos aliados son a veces viejos aliados con disfraces nuevos los nuevos museos museos de otra manera o también nuevos públicos porque no no los públicos de siempre sino los nuevos públicos públicos que si quieran leer que si quieran acompañar a la nueva obra de arte a la obra de arte contemporánea en este tránsito que los hay de muchos tipos los públicos también hay que decirlo algunos están más dispuestos otros menos bien en este texto al que me refiero Groys insiste en que esta búsqueda de la totalidad esta búsqueda de la liberación de toda atadura que es característica de la gran obra de arte de la obra de arte clásica coincide con el deseo de libertad buscar la totalidad consiste en ser libre deshacerse de todas las ataduras es la definición absoluta de libertad para una obra de arte ser libre para el artista para la obra de arte grande con mayúsculas es no sentirse atada a nadie ni a nada esto que es muy legítimo encaja mal dice Groys con el paradigma de la modernidad cultural ¿por qué encaja mal con el paradigma de la modernidad cultural? porque la modernidad cultural consiste más bien en lo transitorio en lo fugitivo en lo contingente en la famosa definición de Baudelaire coincide digamos más bien con lo que no puede durar con lo que se transforma continuamente lo que se transforma continuamente es enfatizado o ha sido enfatizado durante 200 años ya desde Baudelaire bueno 150 y tantos años 270 años en realidad desde el Baudelaire del pintor de la vida moderna pasando por el manifiesto futurista hasta el célebre yo soy muy mía yo me transformo de Rosalía de los últimos años la posición de Groys es que la primera revolución industrial ya inaugura y luego la segunda revolución industrial lo enfatiza la revolución digital lo consuma las grandes revoluciones de los últimos 200 años si son compatibles con alguna clase de totalidad a pesar de que son la época de la contingencia y la época de lo fugitivo la época de lo que no dura si son compatibles con alguna clase de totalidad que es lo que él llama o la que él llama totalidad del flujo o infinito del flujo material la totalidad ya no coincide con la libertad coincide con el flujo de información con el flujo de procesos con el flujo de datos con el flujo de cuerpos de procesos y de fuerzas en que consiste de alguna manera nuestra esfera pública nuestra sociedad nuestra forma de vida nuestra forma de vida bien puede decirse siguiendo esta lógica de Boris Groys que el arte moderno producía objetos artísticos novedosos que aspiraban a romper con otros objetos artísticos del pasado mientras que el arte contemporáneo produce información sobre acontecimientos artísticos y por tanto y por tanto los museos han dejado de ser o necesitan dejar de ser para ser relevantes espacios de contemplación para convertirse que es lo que eran antes lugares a los que se iba a mirar para convertirse en lugares en espacios donde pasan cosas donde pasan cosas del museo contemplativo al museo acontecimiento suceder cosas que pueden ser intra o extra artísticas por supuesto porque en los museos hoy por hoy tienen lugar bodas cócteles tienen lugar conciertos tienen lugar podcast tienen lugar toda clase de eventos tienen lugar rodajes en fin son espacios extraordinariamente diversos el museo como lugar de permanencia donde los valores de épocas pasadas se eternizan deja paso a una experiencia radicalmente diferente en la que el museo ahora es además de un nodo de acontecimientos una propuesta de lectura de la tradición y de la historia del arte organizada por un factor de mediación por un personaje por una figura mediadora muy relevante que es el curador que es el curador el museo ya no es un mero contenedor de obras que hablan por sí mismas sino que las obras son de alguna manera medio para el fin del museo a través de la figura mediadora del curador bien el papel central de la instalación con respecto a la obra el papel central de la instalación con respecto a los demás medios artísticos no solamente encuentra en el museo como generador de acontecimientos y como nodo de acontecimientos como lugar donde pasan cosas un aliado también encuentra la instalación un nuevo aliado en unos públicos que ya no van a hacer lo mismo al museo que ya no van a hacer lo mismo que hacían antes al museo ya no van a contemplar obras de arte que hablan por sí mismas contextualizadas por una cierta mirada por una cartela por un catálogo o por una hoja de sala ahora los espectadores piensa Groys van a hacer otra cosa y dice y lo cito un poco más extensamente en épocas anteriores una vez que el artista dejaba su obra en exposición perdía el control sobre la mirada del espectador por lo tanto bajo las condiciones del museo tradicional la mirada del espectador estaba en una posición de control soberano esto es quizá cuestionable pero el espectador piensa Groys era más soberano antes que ahora al contrario si el museo como hace ahora empieza a funcionar como una cadena de eventos la configuración de las miradas cambia él o la visitante pierde su soberanía de un modo obvio ahora la visitante o el visitante están dentro de un evento y no pueden mirar a la cámara que lo documenta fin de la cita ahora somos parte del evento ya no somos espectadores que vienen de fuera y que entran al museo para mirar para mirar obras que son auto-evidentes o que se explican a sí mismas por su calidad o por su prestigio bien aquí un matiz cabe resaltar una cierta falta de ganas yo creo de Groys porque no está pensando en esto porque no es su objetivo en matizar que la respuesta de los públicos al arte contemporáneo no es tan como decirlo tan orgánica hay malestar los públicos del arte contemporáneo muy a menudo sienten malestares tienen malestares se quejan de hecho muy a menudo de ciertos malestares y hay mediaciones en el acceso al arte contemporáneo que son extra-museísticas la prensa por ejemplo generalista tiende a cubrir las ferias de arte y las grandes bienales de arte desde el punto de vista de la obra escandalosa de turno o desde las cantidades de dinero que se gastan los coleccionistas se busca digamos sorprender por el lado o de la polémica que suele ser una polémica más o menos política o por el lado de la cantidad asombrosamente obscena de dinero que se gasta en estas cosas que claro siempre con una especie como de nota al pie que es obras de arte cuyo valor no está del todo claro fíjate cuánto se gastan en cosas que no están del todo claras no en la Yoconda no es noticia que alguien se gaste 500 millones de euros en una obra de Leonardo es noticia que se gaste 50 millones en una de un autor moderno de un artista moderno o contemporáneo bueno el caso es que la experiencia museística contemporánea creo que es menos orgánica menos incluyente menos absorbente que lo que plantea Groys pero bueno tampoco es que Groys esté hablando de eso me interesa la idea en todo caso del desplazamiento del museo como sede de lo eterno que es de lo que va como desplazamiento del museo como sede de lo eterno al museo como nodo de acontecimientos artísticos bien hasta aquí los dos bloques de ideas las dos preguntas y termino no vamos tan mal ¿no? vamos razonablemente bien no hay nada como atenerse a un texto bien si recogemos ambas vetas de pensamiento ¿no? la primera vinculada con la destrucción de Laura y voy a enfatizar por última vez que la destrucción de Laura es violenta y que no sucede dentro del museo ni sucede por parte de ningún artista sucede por la radio sucede por la televisión después y sucede por la publicidad y por la prensa periódica así como por un cierto cine un cierto cine Benjamin escribe su ensayo sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica en los años 30 a mediados de los años 30 hay versiones del 35 del 36 del 39 y del 40 es decir que hay muchas películas que no había podido ver que no había visto que no se habían hecho Benjamin famosamente no iba mucho al cine hay que decirlo no iba mucho al cine y no sabía mucho de cine él lo cuenta varias veces yo no he visto muchas películas hay una muy buena carta como voy bien de tiempo me cuento aquí una historia una muy buena y bonita carta de Adorno a Benjamin cuando está Adorno recién exiliado no sé si está en Londres o en Estados Unidos ya en el 38 creo que es y le dice ha sido a ver una película de George Cukor que se llama Cena a las 8 y dice Benjamin algo que es el 38 dice Benjamin no sé de qué me hablas no sé quiénes son esas personas aunque había oído hablar dice he oído hablar de una tal Catherine Hepburn dice por ahí había una tal Catherine Hepburn por ahí que me han dicho que es muy importante y que Adorno que conocía muy bien a Catherine Hepburn pensaría bueno en fin bien por tu ensayo sobre la obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica bien sea como fuere no había visto historias de Filadelfia por ejemplo bueno en fin sea como fuere pasamos de una cultura moderna heroica a una cultura desauratizada por el incesante flujo de información una cultura sumida en el desorden relativo del comentario y de la juxtaposición permanente estamos en el desorden del comentario permanente de la opinión permanente de la multitud de copias anónimas descontextualizadas que se pueden citar unas a otras sin mayor contexto bueno bien pero pese a que hemos ido de una época clásica de lo eterno a una modernidad de lo agotadoramente y estresantemente fugitivo a una posmodernidad agotada y a un arte contemporáneo recontextualizador y curador de imágenes que se habían extraviado lo cierto es que hay algo que se ha mantenido que es el museo hemos dado la vuelta al mundo pero el museo sigue ahí hemos dado la vuelta al mundo y hemos ido de arte a arte de un tiempo a otro pero el museo nos acompaña y la pregunta reflexión que quiero lanzaros es hasta que punto este hecho de que el museo nos acompaña desde esa época digamos heroica del gran arte a lo largo del siglo XX y hasta el siglo XXI el hecho de que el museo nos acompaña todavía en nuestros días y nos sigue encantando ir a los museos hasta que punto esto ilumina una fortaleza del museo es una fortaleza del museo y hay que pensarlo como una fortaleza de la cultura o hasta que punto señala que estamos en una situación de tal angustia cultural estamos tan angustiados que pedimos a gritos un asidero y que como resulta que hay museos a mano pues vamos a los museos en busca de un cierto alivio y si en vez de un museo acontecimiento estuviéramos también ante un museo alivio ante un museo que nos cura ciertamente ante un museo que tiene una cierta dimensión hospitalaria en ambos sentidos de la palabra pero que también tiene una cierta dimensión de alivio de meramente bueno como decirlo contrapeso un museo contrapeso a la angustia de la vida contemporánea de la vida cotidiana y hasta que punto eso podría verse también como una debilidad de nuestra cultura como una debilidad de nuestra cultura es una fortaleza o es una debilidad es la pervivencia del museo como no de acontecimientos una transformación del museo en clave necesariamente progresista o también puede ocurrir que si el museo nos hace consumir acontecimientos conservadores pueda tener simplemente consecuencias conservadoras hasta que punto se puede pensar en términos progresistas lo que el museo contemporáneo hace hasta que punto no habrá una ambigüedad una cierta dialéctica de la museística contemporánea según la cual no estamos muy seguros de qué es lo progresista y qué es lo conservador del museo contemporáneo teniendo en cuenta que bueno incluso la propia noción de alivio la propia noción de sentirse aliviado es una noción que tiene una dimensión pues claramente de avance satisfacción de descarga de una cierta tensión pero también tiene una dimensión conservadora una dimensión conservadora sentirse aliviado también es de alguna manera conservador bueno lo que estaba en peligro ya no lo está ha pasado el peligro ha pasado el peligro bien hasta que punto el museo no está sometido no está sumido en esta dialéctica digamos de lo progresista y lo conservador donde siempre hay ambigüedad entre ambos pero está bien determinar en qué camino vamos si lo que está pasando es progresista o si no lo es o cuáles son las ambigüedades específicas bien igualmente como integramos en el diagnóstico de Groys del museo eterno del museo clásico al museo contemporáneo acontecimiento la peculiar sociología del arte contemporáneo y la peculiar economía del arte contemporáneo tan características del arte contemporáneo son la instalación y el giro curatorial fundamentales ambas y en muchos sentidos para mí enormemente positivas yo creo que la instalación como forma artística nos ha dado algunas de las mayores alegrías igual que el videoarte y la performance algunas de las mayores alegrías artísticas de los últimos 50 años el giro curatorial nos ha traído algunas de las propuestas artísticas más interesantes de los últimos 100 años desde que se produjo hasta hoy creo que mejorando algunas de las cosas que veníamos viendo yo creo que el giro curatorial ha mejorado muchas de las cosas que estaban disponibles en el espacio público para los aficionados para los públicos del arte contemporáneo pero lo cierto es que tan características del arte contemporáneo son la instalación y el giro curatorial como la lógica de las exposiciones inmersivas las grandes bienales turísticas o por ejemplo lo que Hal Foster ha denominado complejo arte y arquitectura por analogía con el complejo industrial militar el complejo arte y arquitectura que se suele vincular con el Museo Guggenheim y con la existencia de estos museos de los que no se sabe muy bien que se va a ver más si la colección o el edificio complejo arte-arquitectura que es una expresión irónica de Hal Foster para referirse al complejo industrial militar concretamente bien la centralidad del gran mercado del arte sería otra característica del arte contemporáneo donde no pocos agentes usan criterios de compraventa basados en algoritmos y big data o directamente el gran mercado del arte en el que los agentes que más mueven el mercado son grandes empresas que no están en el arte contemporáneo porque les guste el arte contemporáneo sino porque quieren blanquear ciertas prácticas o una cierta imagen como es característico por ejemplo de la ya celebre familia Sackler que ha sido parcialmente expulsada de las salas de los museos de medio mundo aunque sigue permaneciendo en otro medio mundo así que bueno estamos en un empate familia Sackler por un lado o por ejemplo la famosa polémica del Whitney Museum neoyorquino a propósito de la presencia en su patronato de un empresario del mundo del armamento pesado Warren Kanders bueno estas peleas digamos son características del arte contemporáneo también donde entran estas peculiaridades de la economía del arte contemporáneo en el diagnóstico de Groys según el cual el museo ha pasado de ser museo de lo eterno contenedor de lo eterno a ser un museo nodo de acontecimientos un museo acontecimiento donde queda esto no es una crítica tanto a Groys porque Groys no tiene ganas de hablar de esto y ya sabe Groys ya sabe que esto pasa que no es que yo le esté aquí revelando nada pero me interesaría que lo habláramos simplemente ya que él no lo hace pues lo hacemos nosotras y nosotros y ya la pregunta final segunda pregunta y termino Groys es irreverente en su acercamiento a Benjamin y eso se agradece porque es habitual como he dicho que nos acerquemos a Benjamin hoy para decir que Benjamin tenía razón el 99% de las veces Benjamin tenía razón a pesar de que escribía sobre cine sin ir al cine a pesar de que escribía sobre cosas con un conocimiento bueno relativamente modesto de las cosas porque estaban pasando en directo porque estaban pasando en directo y porque estaba semi exiliado ya a finales de los 30 a medio camino entre Berlín donde quedaban algunos restos de su vida y de su biblioteca y París donde escribió sus últimos textos importantes antes de intentar el paso a Portugal vía España y morir en el intento el caso es que no es un reproche a Benjamin por no ser un académico estándar que tenía sexenios y que tenía acreditaciones de la ANECA es una crítica a la cierta condición fragmentaria del acceso de Benjamin a las fuentes sobre las que luego se ha convertido en una autoridad en una autoridad y esto es importante hay que recordarlo Benjamin no es perfecto a veces se equivoca se equivoca y como Benjamin se equivoca yo agradezco siempre todo acercamiento irreverente a las categorías de Benjamin una de las más importantes la categoría de Aura y es verdad que Groys es irreverente porque no viene a decir Benjamin tenía razón hoy hay menos Aura que hace 100 años sino que vuelve a la categoría Benjaminiana de Aura para decir lo contrario que hoy hay más Aura que hace 100 años solo que de otra manera a través del arte contemporáneo si la radio y la publicidad destruyeron el Aura de alguna manera con el acompañamiento de otros elementos culturales y económicos lo cierto es que el Aura ha vuelto a través del arte contemporáneo y esto es irreverente con respecto al planteamiento de Benjamin Benjamin no estaría de acuerdo y a mí me gusta pero me planteo una pregunta que es que es verdad tan útil es de verdad de veras tan útil el concepto de Aura para pensar el estado de la cultura contemporánea no será que también nos ha ocurrido como con el museo que nos ha acompañado por todas las construcciones destrucciones y reconstrucciones de la cultura y del arte en los últimos 150 años que la categoría de Aura la tenemos un poco demasiado endiosada la tenemos un tanto auratizada a ella misma la tenemos un tanto a prueba de balas no será quizá que podemos plantearnos prescindir de la noción de Aura que ha sido útil y que le estamos muy agradecidos pero pero ya está ¿no? hasta aquí hemos llegado y hasta qué punto no es un problema que Groys vuelva a la noción benjaminera de Aura incluso para ser irreverente pudiendo prescindir de ella y ahí la pregunta que os hago y con esto termino más o menos es Benjamin cuando pensó el Aura lo pensó o la pensó para señalar que el cine y la fotografía por sus características sociales y técnicas y también por sus características económicas porque movían grandes cantidades de dinero y porque movían industrias pesadas porque Benjamin sí fue testigo de la emergencia de las primeras grandes industrias culturales de las primeras grandes industrias audiovisuales por el hecho de que la fotografía y el cine movieran tanto dinero y transformaran tanto de alguna manera la manera de experimentar la imagen por ese motivo era necesario pensar la destrucción de Aura porque había un movimiento económico y social y cultural un movimiento artístico que exigía pensar la destrucción de Aura pero Benjamin no pensó la destrucción de Aura insisto como un fenómeno museístico como un fenómeno artístico lo pensó como algo que no estaba seguro de si le hacía reír o llorar y mi pregunta es dado que en nuestros días casi todo lo que nos pasa con las imágenes no es reducible al ámbito del museo y no es reducible al ámbito de la historia del arte como vivimos en una época que consume más imágenes que nunca por fuera del museo y por fuera de la historia del arte incluso imágenes de la historia del arte son consumidas por fuera de la historia del arte y por fuera del museo como estamos en una época en la que también están pasando cosas que son extraordinariamente relevantes en lo económico y en lo social y en lo tecnológico hasta qué punto no deberíamos prescindir de la noción de Aura y encontrar nuestra propia noción para lo que está pasando en este momento para entender lo que se está destruyendo lo que se está destruyendo o lo que no se está destruyendo tiene que ver con el Aura o no tiene que ver con el Aura el contexto en el que Benjamin escribió sobre la destrucción del Aura está perdido está perdido la pregunta que os hago es si os ocurre una alternativa que no sea la de pensar en términos de más o menos Aura Groys piensa que más Aura Benjamin pensaba que menos Aura la mayor parte de la gente piensa que muy poca Aura la pregunta que os hago es y si el problema no fuera de más o menos Aura sino de otra cosa y si es otra cosa ¿cuál? ¿cuál? Muchas gracias Muchas gracias Edu por haber sido tan breve No te sé 41 minutos Sí, sí, sí increíble esto no pasa todos los días pues nada damos paso a preguntas o comentarios del público si os parece si alguien tiene por ahí dos Eduardo muchísimas gracias por tu charla me ha parecido ilustrativa fantástica clarísima pero todavía tengo dos cuestiones que te agradecería que si es posible me aclarases por una parte me ha dado la sensación de que bueno pues Groys está haciendo un diagnóstico de hacia dónde está yendo el arte contemporáneo que es este aumento de Aura que tú has comentado y esta recuperación del Aura de otra manera pero por otra parte y además con eso estoy de acuerdo y creo que hay tendencias en el arte contemporáneo en esta medida pero por otra parte me ha dado la sensación de que hay una cierta reivindicación de una determinada forma artística en este caso la instalación además la instalación con unas determinadas características de tal forma que me da la sensación de que aparte de haber una descripción en su relato hay también un componente normativo diciendo que el arte de nuestro tiempo tiene que ser de esta manera de la instalación y en este sentido se podría entender como una especie de manifiesto y mi pregunta primera ¿es esto así? porque a lo mejor yo lo he entendido mal y segunda ¿cómo sería compatible esta defensa de un manifiesto en una sociedad postmoderna donde ya han caído los grandes relatos y donde no puedes construir un manifiesto un gran relato para validar un determinado tipo de arte? Muy bien ¿Quieres estar directamente o recoger algunas que tú prefieras? ¿Hay gente que prefiere ah vale voy contestando venga tienes que irte ¿no? vale vale bien yo diría que que Groys no piensa que la instalación sea la norma del arte contemporáneo sino que es la seña de identidad a nivel de forma artística del arte contemporáneo es más bien una característica es más bien una una es sintomáticamente también la forma artística más central de nuestra época pero no diría que eso adquiere una dimensión de norma es decir que Groys no va del ser al deber ser porque hay mucha instalación la instalación debe ser ¿no? la forma artística de nuestro tiempo Groys creo que no lo piensa por muchos motivos uno de ellos que es consciente de que la forma de la instalación es una forma híbrida la instalación por definición es una figura de la frontera es siempre fronteriza es siempre limítrofe con otras formas artísticas que en muchos casos siguen manteniéndose en el paradigma de lo bidimensional del plano pictórico por decirlo en términos clásicos Greenbergianos y que permanecen en el ámbito de la imagen vamos a llamarla así del siglo XX imagen de base fotográfica o del XIX y del XX imagen de base fotográfica cinematográfica o fílmica y fotográfica fija o en movimiento obviamente la instalación una instalación puede estar hecha de imágenes fijas nada más o puede estar hecha de fragmentos de la vida cotidiana o de objetos del pasado o de objetos tecnológicos que son ellos mismos también mediales y por tanto no habría tanto una capacidad por parte de la instalación de imponerse sobre ellos sino más bien un acompañamiento de ellos una recogida una curación una curación de ellos en el sentido de un comisariado si quieres verlo así más claro un comisariado de la realidad en base a en base a a un cierto criterio artístico que no tiene por qué ser insisto normativo incluido por ejemplo también el hecho de que la instalación es sonora la instalación puede ser sonora y por tanto puede recoger citas samplers puede recoger aspectos del mundo real que entre comillas entre comillas entre comillas en el contexto del espacio museístico entonces yo diría que no hay normatividad por este motivo porque es demasiado híbrida es demasiado figura fronteriza como para tener esa pretensión decía siempre Paul Valegui que las obras de arte modernas vanguardistas tienen espíritu monárquico decía espíritu monárquico porque siempre aspiran a decirle a la anterior que ahora es mi época que ahora soy yo y tú te vas ahora soy yo y tú te vas le dice el cubista al futurista le dice el surrealista o el dadá al cubista y le dice el surrealista al dadá entonces ese espíritu monárquico yo creo que no lo tiene ya la instalación la instalación es en ese sentido más horizontal no me atrevo a decir democrática pero ya lo he dicho y en cuanto a la cuestión de la posmodernidad yo creo que el debate modernidad posmodernidad tiene muchas capas y tiene muchas dimensiones yo siempre he sido más partidario del debate modernidad posmodernidad que se dio en el ámbito de la arquitectura con respecto al que se dio en el ámbito de la filosofía el debate entre los modernistas arquitectónicos en la beta Le Corbusier y los arquitectos llamados posmodernos que se condensaron en un momento dado en torno a Venturi y Brown y al famoso libro barra manifiesto aprendiendo de Las Vegas en ese debate se ve claramente que lo que está en juego es la relación entre lo viejo y lo nuevo entre lo viejo y lo nuevo entonces yo creo que lo que diferencia incluso hoy también en el ámbito de la filosofía en el ámbito de la esfera pública en general la esfera pública culta lo que diferencia un moderno de un posmoderno sigue siendo cómo entiende su relación con el pasado no tiene nada que ver con ser más flojo o más duro con ser de unos o de otros con ser de lo líquido y no de lo gaseoso o ser de lo sólido y no de lo líquido con perdón de la metáfora de Bauman sobre la modernidad líquida yo creo que no va de líquidos y de sólidos va de tu relación con el pasado es obvio que la relación de los postmodernos Venturi y Brown y otros con el pasado es una relación que se puede citar que se puede copiar y pegar el pasado se puede copiar y pegar y hay quien piensa que el pasado no se puede copiar y pegar la modernidad no piensa que el pasado se pueda copiar y pegar el pasado se puede superar o te puedes quedar atado a él te puede ganar él a ti o tú le puedes ganar a él pero no se puede copiar y pegar Venturi y Brown piensan que sí. Esa es para mí la clave. Entonces, en el mundo contemporáneo, en la actual configuración del arte contemporáneo, tal como son los museos hoy, tal como son los patronatos hoy, tal como son las revistas especializadas hoy, tal como son los públicos hoy, ¿es posible pensar en términos de modernidad, posmodernidad? Sí, claro que se puede, pero creo que la clave ya no está ahí, no está tanto ahí, sinceramente. A mí me parece que es un episodio muy interesante de la historia de las ideas, no es el episodio principal que estemos viviendo, no es el episodio de nuestras vidas, no es el episodio de nuestras vidas, es de otra temporada. Misma serie, otra temporada. Muy interesante, no nos podemos pensar a nosotros mismos sin él, sin ese episodio, pero no podemos vivir todo el tiempo en ese episodio, que insisto, es un episodio que es mucho más interesante en la arquitectura, que en mi opinión al menos en la filosofía, y mucho más interesante que en la esfera pública, digamos, donde posmoderno significa simplemente relativista. Eso no puede ser, tenemos más nivel que ese. Como esfera pública tenemos más nivel que ese, creo. Pues yo pensaba dar paso a tres preguntas, pero ya tengo cinco pedidas, así que yo creo que con estas que ya tengo que recoger. Vale, y perdón porque me he extendido muchísimo. He desperdiciado todo lo que había ganado. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, hay un turno ahí. Eduardo, quería volver al tema de la instalación. La diferencia entre el museo y la instalación y la diferencia entre el curador, que siempre me llamó mucho la atención, como la define Boris Groist, como ve esta diferencia entre el curador y el artista de la instalación. Mientras que en el museo, tú lo has dicho, el espectador, si no es soberano, es más soberano, es más libre, en la instalación no sucede así. Y lo mismo hay que decir del curador y del artista de la instalación. Mientras el curador, no recuerdo, pero me da la impresión, no recuerdo si realmente llega a decir estas palabras. Se parece a un representante de una democracia liberal, podríamos decir, el curador, no es totalmente soberano, no puede hacer lo que le dé la gana, incluso tiene una cierta responsabilidad institucional. Lo que sí, sin embargo, dice Groist, si no recuerdo mal, lo tenía por aquí apuntado, y cuando leía estas cosas, porque era un tiempo en el que no parábamos de reflexionar sobre lo que significaba el populismo y el representante populista, lo que sí dice es que este representante de la instalación, el artista de la instalación que crea aura, que crea, bueno, creando espacio, crea aura, porque lo que crea sobre todo es un espacio y el medio de la instalación es el espacio. Recuerdo un crítico de cine, se llama Raymond Bellour, que refiriéndose a una instalación que hacía un cineasta, muy conocido, este Apichatpon, vio esa instalación en dos ciudades distintas, era la misma obra, pero era completamente diferente, porque había cambiado el espacio. La clave en la instalación, desde luego, es el espacio. Bueno, lo que dice sobre este artista es que realmente es un artista soberano. Bueno, la frase que la tengo aquí apuntada dice, lo que le da el artista de la instalación, le da a la comunidad de visitantes, es el espacio para constituirse a sí misma, a la comunidad de visitantes, que define las reglas a las que esta comunidad deberá someterse, si bien él permanece exterior, como los soberanos siempre, que permanece exterior a esa comunidad. O sea, lo dice, son palabras de Boris Groys, está utilizando categorías políticas realmente para pensar la diferencia entre el curador y el artista de la instalación. Y el artista de la instalación, esto que tú decías, ¿no?, sobre lo monárquico, es, si tenemos en cuenta estas palabras, es un auténtico soberano. Y a mí me recordaba mucho, porque está creando una comunidad, allí donde no existe esa comunidad de visitantes, porque en realidad en un museo cada visitante sigue el itinerario, se detiene sobre el cuadro, el tiempo que quiere, etc. El artista de la instalación está creando una comunidad bastante homogénea, allí donde antes de reunirse en ese espacio era cada uno distinto. Entonces, aunque no utiliza la palabra populismo, la verdad es que todo esto que dice tiene un aire de parecido y que nos recuerda bastante a lo que, por ejemplo, un Laclau dice en torno a lo que debe ser el líder, el líder, el representante que debe construir pueblo, que debe construir una comunidad. Bueno, no sé, ¿qué te parece todo esto? Recogemos, yo creo. Sí, yo prefiero. Hombre, si en un momento dado son demasiadas cosas, pues igual pido tregua. Pues muchas gracias. Tenía, no sé si son preguntas o comentarios, pero claro, parte de los problemas que has presentado que me han parecido súper interesantes sobre Laura, claro, tienen que ver en el fondo con el museo. O sea, el museo es una creación moderna. Por tanto, parte también de esos que genera un sentido y una narración. Y entonces, lo que pasa es que pervive. No es que perviva el siglo XX, es que pervive desde esos intentos modernos. Y de hecho pensaba, es de los pocos lugares a los que vamos buscando ese relato y buscando ese sentido. Quiero la tesis de qué va esta exposición. Entonces, claro, para salirse de Laura quizá también haya que salirse del museo. Y entonces ahí pensaba también en el arte callejero, en el street art, en intentos de salirse más o menos, que pueden tener más o menos eficacia o más o menos suerte. Esa era una parte. Y luego la otra parte, también pensando en lo que has dicho, pensaba en el espectador, porque dices, esa ruptura es violenta. Cuando hablabas de las vanguardias dices, eso es violento al principio. Hoy no ofrecemos resistencia prácticamente. Lo que me salía a pensar es, frente a toda esa violencia que parecía que íbamos a salir como más críticos, no veo resistencia ninguna. Entonces, bueno, son dos comentarios. Gracias. Muchas gracias. Yo he tomado en serio tus preguntas. Estaba pensando… Es muy listo, haces trabajar el público. La primera sobre el Museo de lo Eterno. Estaba pensando que quizás es un bien el fin del Museo de lo Eterno, también desde otro punto de vista. Has hablado de la relación con la iconoclasia, con los iconoclastas que necesitan los museos. Para mí es todavía más interesante la iconoclasia que pone en acto el museo mismo. Y en este caso el Museo de lo Eterno, que decontextualiza la obra de arte completamente. Y es la manera de iconoclasia más efectiva, mucho más efectiva que romper una imagen. Y para pasar a la segunda pregunta que hacías, lo hago con un ejemplo en el que he pensado ahora, que conecta las dos cosas. Yo soy de origen griego, entonces ortodoxo, y muchas veces me río de los occidentales que van a los museos para ver los iconos. Una vez me pasó lo mismo en una iglesia en la isla de Siros, donde entré y, mirando un icono, veo una firma que conocía, Domínicos Teotocóculos, y de repente me asusté, ¿no? Entonces empecé a verla como una obra de arte de un museo. Y me dice el sacerdote, pero si es un icono, acércate. Digo, sí, pero es un el greco, ¿verdad? No, no, es un icono, me dice. Yo creo que nosotros no podemos entender qué significa realmente una obra de arte, según esta manera de vivirla, una manera que es, desde el principio, contraria a toda idea de aura. O sea, un icono no es tal porque tiene un aura. Como sabéis perfectamente, se trata, además de una práctica mimética, de una copia, copia de la copia, perfectamente introducida en la tradición milenaria. No se trata del genio que se inventa sus cosas. Entonces, así pensaba sobre tu última pregunta, que quizás sí, el problema es, no es tanto de la aura, sino de lo que nos esperamos de las imágenes. Y no tenemos nada que esperar, contrariamente a los hombres que entraban en una iglesia esperando algo distinto. No quiero gastar. Bueno, gracias. Me ha parecido todo muy intenso, muy interesante y quería plantear una cosa. A mí me ha resultado muy sugerente lo que tú decías, lo que tú apuntabas, que a lo mejor, que tal vez no era ya la cuestión el aura, porque yo, digamos, veo ahora en la relación con la faceta mesiánica en el pensamiento de Benjamín. Y nosotros ya estamos, se puede decir, en una fase, digamos, de un pensamiento post-teísta, post-monoteísta, que incluye tanto el cristianismo como el judaísmo, como etcétera, y todo el islam también. Entonces, esto por un lado, ¿no? Esa insinuación tuya realmente es cuestión, o a lo mejor tenemos que encontrar otro concepto. Eso por un lado. Y por el otro, que tiene que ver un poco más con esa crítica, digamos, post-moderna que asume ya la burbuja mediática como una nueva religión, digamos, en todo ese discurso que tú has desarrollado, que va en la dirección de esa crítica, si acaso no ha quedado ahí fuera, has enseñado obras muy interesantes, pero me planteo si acaso ahí no ha quedado fuera una parte del arte actual que otra hebra del arte contemporáneo o arte actual. Una hebra que va más en un… que, digamos, se interesa por nuevas epistemologías, los nuevos materialismos, el animismo, etcétera, ¿no? Es en la dirección, por ejemplo, de Eduardo Viveiros de Castro, etcétera, ¿no? Y para apuntar algunos nombres que yo veo que va en otra dirección, por ejemplo, pues, Cildo Mereiles, Ligia Clark, pero también Teresa Margoyes, David Bestué, Tirabanilla, hasta que a cierto punto Santiago Sierra. ¿Qué pasa ahí? ¿No ha quedado fuera todo una beta en esa crítica? Me entiendo, sí. No sé si ya son muchos temas. ¿Uno más? Una más, venga, Manuel. Estamos abusando de ti, pero yo también, como nuestro colega griego, me he tomado en serio tus preguntas. Me ha parecido una presentación brillantísima, clarísima. Me ha gustado mucho la irreverencia, pero el respeto también con el que te has acercado a Benjamin y a Grois y he intentado corresponderte respondiendo a tus preguntas. La primera, el museo. Efectivamente, el museo es el eterno superviviente de esa lucha probablemente mal planteada entre la modernidad y la posmodernidad. Y, en mi opinión, intentando responder a tu pregunta, creo que el museo está ahora en un momento de enorme impas, paradójico, pero porque su naturaleza es paradójica. A mí me ha llamado la atención mucho siempre que el museo tenga una fecha de nacimiento estrictamente simultánea al nacimiento de la ilustración. Creo que se puede decir con rigor que el museo es el correlato espaciotemporal del sujeto trascendental kantiano, es decir, que las condiciones espaciotemporales en las que los juicios puros de gusto o la razón objetiva son posibles, se producen en el espacio neutro del museo. Y nace, paradójicamente, porque la ilustración, que nace en nombre de la razón, que nace en nombre de la crítica al pasado y a las tradiciones, que nace en nombre del progreso, en cambio, permite la supervivencia de los museos. La Revolución Francesa no destruye el Louvre y la Revolución Soviética en el XVII no se carga el Hermitage, digamos que le da una nueva función a las colecciones reales del emperador y de los zares. Y ese estatuto paradójico del museo, que me parece que va por el lado de cómo se articula en cada presente el pasado, se va a seguir manteniendo. O sea, creo que si el museo tiene alguna posibilidad en este mundo digital es en la medida en que insista en su carácter analógico. Y estoy contigo. Me parece que, digamos, el aura está sobrevalorada, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría simplemente introducir un matiz que tiene que ver con el intento de responder a tu planteamiento tan ambicioso. Una de las cosas que creo que Boris Groys ve con claridad es que en el museo, que es el lugar en el que tenemos la experiencia artística en la modernidad, es el lugar que funda nuestra conciencia estética, ya se ha producido una pérdida del aura. Cuando vemos una Madonna románica en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, esa Madonna ya ha perdido el aura, ha sido sacada de su contexto inicial. Es el primer, digamos, en el paso de la aquí-ahora, que podríamos llamar de la autenticidad o de la obra de arte en el hecho social total de Marcel Maus al Museo Moderno, ya se ha perdido un aura. En el paso a la modernidad se ha perdido otra. Y en el paso a lo contemporáneo se ha perdido otra. Lo que pasa es que yo creo que Groys plantea una especie como de realidad en la que hay una realidad, a su vez, que es una especie de transmigración de las auras. Las auras pasan de un lado a otro. Y me parece que es más importante o más interesante, esto quizás tiene que ver con lo que acaba de aludir Eva, quizás es mejor que no nos preguntemos tanto por la noción de aura, que me parece que es un trasunto de la noción moderna de autenticidad, y hay que empezar quizás a plantearse de cuál es el papel que reservamos al pasado en el presente, en cada presente, y sobre todo cuál es la verdad del arte. No la autenticidad, sino la verdad. Me estaba acordando de esa frase un poco tonta, referida, creo que es de algún publicista americano, aquella que dice que el periodismo es publicar algo que alguien quiere que no publiques, todo lo demás son relaciones públicas. O sea, arte es decir la verdad a toda costa sobre algo y todo lo demás es estética en el sentido estúpido de la palabra. Y eso no tiene tanto que ver con el aquí-ahora auténtico en el que esa obra de arte se produce, tiene que ver con su valor de verdad, tiene que ver con la capacidad de transmigrar esa detención del mundo y que se traslade a cada momento. Y creo que los occidentales, por lo menos los occidentales, no hemos inventado todavía nada mejor para preservar eso que el museo. Al que yo personalmente le auguro una larga vida. Me ha parecido esencial que aludieras a dos cosas. Uno, la química. Has usado la palabra química en algún momento. Seguramente Benjamin sí que fue consciente de cómo la industria química alemana empezaba no a, digamos, a inventar procedimientos para reproducir fotográficamente o mediante las ondas el aquí-ahora, sino cómo empezaba a sintetizar la materia para construir, digamos, síntesis artificiales que estaban completamente ligadas, por ejemplo, a la industria del armamento. Y hay algo que has dicho que es la referencia, algo que es muy importante en la poética, por así decirlo, de Boris Royce, que es la instalación. De hecho, hay dos libros suyos que ojalá se traduzcan pronto, que están solo en alemán. Uno se llama Arte del que huye, que es una conversación con Illa Cavaco, y el segundo se llama Arte de la instalación, una segunda conversación con Cavaco. Creo que lo que él plantea, y eso tiene que ver con, o es parte de mi respuesta a tu pregunta sobre cuál es el futuro, cuál es el destino, cuál es el que va a ocurrir con el museo, creo que apunta a que, a ver, lo importante, ahí está con Foster en la crítica al museo edificio, no es el museo, el museo es la cáscara. Lo importante es la lógica de la colección, que es lo que se produce dentro del museo. Pero el museo crea un espacio sin el cual esa lógica de la colección no tendría sentido, en tu diapositiva, cómo distinguimos el urinario en el urinario del urinario convertido en remake. Lo que plantea la forma artística de la instalación, en mi opinión, no es efectivamente algo normativo, como has respondido, es decir que el espacio de comparaciones en el que consiste la instalación y el espacio de comparaciones en el que consiste una exposición es primordial al museo y a la colección. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Pues yo pensaba... Tres, cinco. Cinco. No, no, intento hacerlo menos. Intento hacerlo menos, sí, sí. Si lo voy a hacer mal, ¿qué más da en doce? Puestos a responder mal, mejor, ¿no? Lo malo si breve. Bien, comienzo por recoger el problema de salirse del museo, entrar en el museo, que creo que es transversal al menos tres preguntas. Bien, yo siempre recuerdo, y ha sido muy comentado el episodio, ¿no?, de la exposición nazi del arte degenerado, ¿no?, esa especie como de ventana al peligro, ¿no?, que los nazis quisieron abrir en un momento dado para un público selecto, ¿no? Hay una imagen muy famosa de los jerarcas nazis visitando la exposición de arte degenerado con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviesen en un museo normal y corriente, en un museo no degenerado. Incluso, valga la reflexión, incluso cuando uno va a ver algo degenerado, lo hace reverencialmente. Sí está expuesto museísticamente. La degeneración expuesta museísticamente genera una cierta sensación que Benjamin llamaría aurática, ¿no?, y que nosotros podemos llamar venerable, ¿no? Incluso lo degenerado puede ser venerable. Esto es fundamental para entender la lógica del arte moderno, para entender la lógica del dadaísmo, para entender la lógica del surrealismo, para entender la lógica de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX. La cuestión es si hasta lo degenerado produce una cierta actitud reverencial cuando está en un museo, ¿hasta qué punto salirse del museo es la solución? Porque parece obvio que esa sensación de que lo que estás viendo es reverencial te acompaña cuando sales del museo, no es exclusiva del espacio, no es... te tiñe, de alguna manera. El museo tiñe la experiencia. Las exposiciones no se disfrutan solamente en el museo, sino que te acompañan de alguna manera como relato, te acompañan como unidad de sentido, te acompañan al día siguiente y cuando las olvidas seguramente todavía siguen dentro de ti de alguna manera, orientándote o al menos las exposiciones importantes, las exposiciones importantes, no todas las exposiciones. Entonces, yo no sé qué significa salirse del museo, solo sé que no puede significar salir del espacio físico, museo. Y esto va para también un poco lo que comentabais, ¿no? Tú puedes llevarte el icono al museo de la iglesia que tú visitaste en aquella isla y puedes resignificar, como se dice hoy tanto, esa imagen icónica en un contexto museístico y acompañarla de un relato artístico que historiza como si fueran obras de arte objetos que no eran obras de arte. Los museos también hacen eso y eso es muy importante, hay que recordarlo. recogen objetos de la vida cotidiana y al convertirlos en parte de la historia del arte artistizan lo que era simplemente un objeto de la vida cotidiana. Por eso, por cierto, las vanguardias artísticas aspiraban tanto a recuperar, a volver a fusionar el arte con la vida porque los museos habían separado y porque la historia del arte había separado y porque la cultura occidental había separado el arte de la vida cuando eran lo mismo originariamente. El museo yo creo que no es algo de lo que uno sale salvo que haya una transformación radical de la economía moderna, de la economía actual. La única manera de que el museo deje de tener esa condición pregnante es que se transforme tan radicalmente su economía política que realmente ya no sirva para lo que viene sirviendo y creo que solamente puede ocurrir desde la transformación económica por ahora creo que la hibridación entre grandes finanzas y espacio museístico no ha producido una reorientación de la función social del museo lo que ha producido es una nueva configuración del museo. El día que alguien pretenda que el museo sirva para otra cosa pues lo intentará lo intentará intentará transformar el museo. Obviamente no vamos a ser los espectadores probablemente quienes tengamos el poder de hacerlo serán más bien ciertos grandes donantes ciertos patronos ciertos benefactores pero por ahora no estamos creo en ese lugar creo que no estamos en ese lugar el arte sigue produciendo mucha veneración la misma que le producía a los nazis le produce una gran veneración a los patronos y eso es por ahora importante bueno y creo que algo a cuidar algo a cuidar ¿por qué? porque en mi pregunta había una cierta trampa y con esto respondo a la otra cuestión que es la de hasta qué punto podemos prescindir del museo bueno yo tengo la sensación de que no de que no podemos y de que eso tiene que ver con la debilidad de nuestra cultura una cultura somos una cultura dolida no sé si es una cultura dañada pero una cultura dolida en este momento y creo que los museos nos sirven para eso y no está mal no está mal lamerse las heridas no está mal lamerse las heridas ni está mal decir que te duele y yo creo que el museo sigue diciéndonos bien cosas que nos importan a la hora de entender nuestros dolores nos ayuda a interpretar las cicatrices de nuestra cultura sigue siendo un lugar relevante bien el problema es cómo lo hace lo hace generando nuevas auras lo hace generando nuevos productos lo hace generando nuevas lo hace generando nuevas dinámicas bueno no sé si es una nueva dinámica la dinámica del acontecimiento la dinámica de la instalación yo no sé si se puede hacer esa clase de dicotomía no museo eterno museo transitorio no estoy seguro no es mi estilo de pensamiento entiendo que es importante pensar de manera gráfica de manera visual con lo que Benjamin precisamente llamaba imágenes pensamiento ¿no? denkbilda pero yo no estoy seguro de que esa sea la manera lo que es curioso y esta sí que es una dinámica que creo que habla de lo que habéis hablado es la dinámica de los museos actuales de devolver las obras la famosa devolución de las obras esa idea de que las obras que están en el British Museum o que están en el Metropolitan tienen que volver a sus lugares de origen donde se paga el precio de que sean menos visibles lo que pasa es que hay una cierta justicia ¿no? una cierta justicia que hace que el museo tenga la obligación de devolver y de reconocer su origen colonial en ese intento de por parte de las instituciones críticas con la institución museo de que el museo reconozca su origen colonial y que por tanto se convierta en un museo autocrítico en ese intento creo que también hay algo muy valioso hay algo extraordinariamente valioso que que de alguna manera sí creo que que consiste en poner en tela de juicio la función histórica del museo para mantenerlo para mantenerlo yo creo que ahí hay una cierta una cierta dinámica de un nuevo sentido ¿no? el museo da sentido pero quizá autocriticándose pueda dotarse a sí mismo también de un nuevo sentido y eso oriente también a las personas a reconocer de dónde vienen también sus orígenes coloniales no es la única institución colonial el museo ¿no? pero parece que es a la que más se le exige que reconozca dichos orígenes bueno no pasa nada alguien tiene que hacerlo primero pues que vaya al museo y los demás iremos detrás y estaremos encantados de que el museo desempeñe esa función progresista ¿no? esa función progresista esa función progresista guarda una relación muy importante con el aquí y el ahora si tú restituyes una obra del British Museum al pueblo egipcio de donde viene o al pueblo etíope de donde viene la obra estás dotándola de un aquí y de un ahora estás en términos de Benjamin reauratizando reauratizando la obra pero en un sentido que es intrínsecamente político y que puede tener un interés también filosófico y cultural en ese sentido la restitución de las obras creo que es una dinámica que favorece a los museos que favorece el lugar del museo en la sociedad porque permite que el museo sea autocrítico en primer lugar y en segundo lugar permeable 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 a la existencia de dolores que no están dentro del museo sino que están fuera pero a los que tiene que escuchar de los que tiene que hacerse eco porque le pertenecen también en la medida en que la obra fue trasplantada de un lugar a otro de un aquí y ahora a otro aquí y ahora con esto ¿a dónde quiero ir? a que hay algo analógico en el museo aunque solo sea porque le exigimos a los museos que restituyan las obras y eso es analógico eso no es digital eso no puede ocurrir digitalmente esa es la dimensión analógica que más me interesa a mí del museo que es favorecedora del museo favorece la función social del museo incluso si le resta colección a veces restar colección puede significar un avance para el museo y esto creo que es analógico y no digital y es muy importante que recordemos que esto analógico no es subsumible digitalmente no es subsumible digitalmente los keniatas y los etíopes los egipcios que quieren sus obras de vuelta no las quieren digitalmente y no van a llegar a ningún acuerdo que pase por la digitalización y eso es muy importante recordarlo y creo que intenta o intento que responda a la pregunta de lo analógico y si lo analógico es importante si por el lado por ejemplo del retorno de las obras que no es lo único que hay que hacer es una parte incluso pequeña alguien dirá pero bueno es una parte que es importante que es interesante bien bloque de preguntas siguiente bloque de preguntas bueno la soberanía y la cuestión de la instalación y de la creación de una comunidad si es verdad que el artista que el artista de instalación constituye configura alrededor de su obra una concita llama a la reunión de una cierta comunidad de unos ciertos públicos dicho en plural lo que yo no tengo tan claro es que los públicos se acerquen a la instalación de manera tan diferente a como se acercan a la pintura o a como se acercan a la escultura tradicionales yo creo que a veces precisamente el malestar está en que el espectador no sabe muy bien qué hacer con la propuesta en cuanto a la propuesta no le dice explícitamente qué lugar o qué es lo que tiene que hacer qué lugar debe ocupar o qué es lo que tiene que hacer cuando la obra no te dice cuando el museo no te dice por la disposición de la obra qué es lo que tienes que hacer contemplarla o verla en movimiento o lo que sea o darle una vuelta entre 60 como ocurre a menudo con la escultura cuando no sabes muy bien qué qué hacer con ella se genera un cierto malestar una cierta anomia una cierta anomia el museo se lleva mal con la anomia se lleva mal con la ausencia de normas y esto es algo que ocurre también ocurre porque creo que hay una dinámica del arte contemporáneo que tiene que ver con la cultura contemporánea y con la economía de la cultura contemporánea que es que a veces todavía seguimos yendo a los museos como si fueran seguimos pensando que pagar la entrada nos exime de hacer ningún tipo de trabajo nos exime de trabajar ir al museo implica un cierto trabajo relacionarse con la historia del arte implica un cierto trabajo trabajo no me refiero trabajo asolareado energía trabajo humano trabajo físico es costoso todos sabemos que los museos cansan esto es una experiencia que todos hemos vivido cansan porque implican trabajo y porque son trabajosos y eso es característico también de la forma musea qué pasa que si tú creyendo que porque has pagado 20 euros por entrar o 12 euros por entrar o incluso menos ya no tienes que trabajar y que la obra que la historia del arte es una máquina expendedora de experiencias o una máquina expendedora de imágenes la relación ya no es una relación ni siquiera mínimamente interesante porque es una relación casi como de cliente proveedor el museo lo que no puede ser es un proveedor un proveedor de imágenes o un proveedor de experiencias yo no sé si el museo tiene que ser más crítico menos crítico más normativo menos normativo ya es suficientemente normativo no necesita más normatividad pero sí creo que tiene que cuidarse de mantener una relación de cliente proveedor de proveedor cliente con sus usuarios con sus visitantes entrar en un museo sigue teniendo que ser una experiencia yo creo que estimulante a la vez que exigente y no pasa nada por decirlo no pasa nada por reivindicar una cierta exigencia una exigencia que no tiene que ser en absoluto académica una exigencia que no tiene que reducirse a lo cognitivo o a la acumulación de artistas pero sí está bien que haya instituciones culturales que nos exijan cosas y que nos digan oye ya que vienes pues que sepas que te puede pasar algo o que es igual en términos de Benjamin que el museo tiene que poder seguir habilitando capacitando para vivir experiencias o sea yo eso sí creo que hay que reivindicar lo del museo el museo tiene que poder seguir habilitándonos capacitándonos para vivir experiencias dentro y fuera del museo dentro y fuera a vernoslas con las imágenes a vernoslas con los estímulos visuales y sonoros fundamentalmente pero no solo también olfativos también táctiles y a vernoslas en general con una cultura contemporánea que es extraordinariamente demandante pero que pero que pero que hasta donde sabemos permite todavía o es compatible con la existencia de los museos entonces mientras eso sea así yo creo que seguimos pudiendo confiar en el museo como capacitador para la experiencia esto va a propósito de la soberanía yo no sé si el espectador es soberano o no solo sé solo sé que que el espectador actual sigue teniendo a su disposición una cierta capacitación para la experiencia que creo que se puede aprovechar relativamente bien incluso si la visita es turística incluso si la visita es puntual incluso si la visita es distraída incluso si la visita es fugaz fugitiva y contingente incluso si la visita es moderna yo tengo mucha confianza en el visitante porque creo que los visitantes son mucho más listos de lo que creemos las personas son mucho más listas de lo que creemos cuanto más jóvenes más listas y cuanto más jóvenes también más capaces de lidiar con más imágenes y más estímulos a la vez y eso es extraordinario y creo que los museos tienen que enfatizarlo enfatizarlo no al contrario enfatizarlo tienen que ir a por ello tienen que abrazarlo no tienen que tener miedo y con eso conseguirán que haya más soberanía probablemente públicos más soberanos ciudadanos más soberanos y ya por último has hablado de Ligia Clark has hablado de David Destué de Cildo Meireles has hablado de artistas que son importantes más emergentes o menos quizá Meireles ya muy consolidado Clark desde luego en la historia del arte brasileiro y Destué más joven más emergente aunque ya consolidado y con Expos en el Reina y en la colección permanente del Reina por así decirlo pero lo que yo creo que también el arte puede aportar además de nombres es precisamente el hecho de que yo creo que hay una manera de experimentar el arte que pasa por experimentar los nombres de los artistas y a las artistas y a los artistas y hay una manera de experimentar también el arte que es aquí sí entrar al flujo entrar al flujo como dice Groys entrar al flujo yo creo que a veces el museo más que dotarte de nombres que luego tú reproduces y ordenas cronológicamente u ordenas en base a mapas conceptuales con diferentes ismos y diferentes tendencias lo que el museo a veces también te puede ofrecer es un flujo un torrente de experiencia una cierta capacidad de ponerte delante imágenes que no encuentras tan fácilmente en otros lugares independientemente de quien las haya producido a mí me encanta una cosa quería decir que es crítica pero de otra manera de otra manera de la manera que tú hablabas por ejemplo cuando cuando esa burbuja de los medios se convierte en nueva religión es decir los que insisten en una exacerbada sensorialidad o los que se interesan por esas nuevas o esas otras epistemologías sí, eso es exacto un ejemplo y termino sí, sí, sí un ejemplo y termino la torre de Babel de Meireles la famosa torre de radios para mí es fantástica porque recoge perfectamente la citabilidad de la radio como algo que se puede poner en un museo y que tiene una cierta función anacrónica pero lo que es interesante quiero poner el ejemplo de Meireles porque me ha venido a la cabeza antes yo creo que el ejemplo de Meireles la torre de Babel de las radios que suenan y que solo emiten ruidos que son cacofonías que no tienen ningún sentido esos ruidos sin sentido de Meireles son interesantes en el sentido siguiente no porque citen la radio que es de donde viene el ruido no porque sean una reflexión sobre los medios de comunicación del siglo XX y de como su único lugar ahora es el museo no es una reflexión solo que también sobre como la radio hoy pertenece a la instalación no pertenece a la cultura pertenece a la instalación al ámbito de la instalación eso es parte de la historia del arte la radio misma el objeto radio eso también puede ser interesante eso creo que es más para tesis doctoral lo interesante es que el tipo de sensación que uno tiene viendo esa obra es que ha visto algo que no puede identificar con que no puede identificar con la historia del arte y no poder identificar algo con la historia del arte también implica no poder identificarlo con los artistas con los nombres propios y a mí me gusta mucho cuando a veces escucho a personas que han ido a museos sobre todo jóvenes pero jóvenes ampliamente entendidas entre 15 y 40 es decir no joven adolescente que es que se acuerdan de la experiencia de haber ido al museo pero no recuerdan el nombre de ningún artista y eso tiene para mí una cierta jovialidad tiene una cierta me da una cierta alegría porque hay algo que ha quedado solo que ese algo no se puede ordenar académicamente y no se puede ordenar historiográficamente que algo no se pueda ordenar académicamente o historiográficamente solo significa que no se puede ordenar académicamente o historiográficamente no que no sea relevante no que no sea importante no que no sea efectivo no que no no significa que no produzca experiencia que no produzca experiencia y con esto quería ir también a responder a tu pregunta y a la pregunta sobre la soberanía y sobre si lo que buscamos es más soberanía la soberanía que buscamos no es una soberanía desde luego conservadora yo creo que no se trata de formar públicos que sepan más de historia del arte sino de públicos más capaces de tener experiencias que les que les resultan exigentes que les exigen que les hacen salir de sí mismos que les hacen que les obligan a vivir de maneras diferentes a las que ya viven a conocer de maneras diferentes a las que ya conocen a experimentar de maneras diferentes y cosas diferentes a las que ya han experimentado gracias gracias aplausos